Las duquesas son... El primer eliminado de Gran Hermano. Volvió en forma de artista. No valorado. Por eso eliminado. No valorado a tiempo. Tuvo la chance de volver, por suerte. A ver qué dice la letra. Hoy es el primer confirmado bailando por un sueño. Me encanta. Ahí lo tenés. Pará, a ver qué dice la letra. Chicos, ¿puedo decir algo? ¿Es él el que canta? Y yo no voy a andar diciendo que canta mejor que mucha gente que no voy a empezar a mencionar. No, no, que Bad Bunny no, pero... ¿No? Hay algo. ¿Vos estás diciendo que Tomás Holder canta mejor que Bad Bunny? No, que Bad Bunny no. ¿Ya arranque el programa? No, que Bad Bunny no, pero... Escucha. Es muy linda la letra, yo quiero decirlo, porque él dice... ¿Cómo era el título? Cada tincho tiene su mili. Cada tincho tiene su mili. Él reconociéndose como un tincho, pero hay una parte que casi no tiene sentido. Yo quiero escuchar de vuelta el estribillo, que es cada tincho tiene su mili. Sí. Su papi le compró un mini por un mini Cooper. Y el papi es el padre real, no el daddy. No, como un sugar daddy. No, el papi es su padre. Como su progenitor. Sí, perfecto. Y después dice algo como... Ella no le gusta... Pará, necesito escucharla porque es poesía. Hasta ahora creo que tiene razón, pero mi pregunta es si los tinchos van con las milis. Si machean. Sería esa la... La alianza. Lo que pasa es que para mí... Y entonces Pili, ¿con quién va? Porque mili es... ¿La dejan sola? Es una mili pili. Ah, es todo junto. Hay un trío ahí. Ahí está, eh. A ver. Me gusta que hable de seguidores. La verdad... Tiene todo lo que necesita una canción de Holder. Osamini. Esta es la parte que me provoca. Ella no es miel, pero la come como Winnie. Pero... Winnie Poo, ¿está hablando? Sí, pero está mal, Holder. ¿A qué se refiere? ¿Con qué la come? Ella no es miel, pero la come como Winnie. Está mal. Si alguien entiende lo que quiere decir esa frase, por favor. Porque Winnie come miel. Winnie Poo. Winnie Poo come miel. Entonces está mal la frase, Holder. Y lo quería decir desde que escuché este tema. Ella no es mini, pero la come como Winnie. No, ella no es miel, pero la come como Winnie. O sea, comería miel. Claro, comería miel como Winnie. Pero ella no es miel. Pero pará, porque esta canción es muy estratégica. Bianca, siento que te comprometiste. Yo creo. A ver, da tu teoría. O sea, la come como Winnie y ya sabemos a qué quiere llegar. A la chota. Come vijas. Porque Winnie come miel, no come ninguna chota. No sabemos. No sabemos los gustos de Winnie en la intimidad. En la intimidad. Pará, pero no. Siento que igual hay algo que no estamos entendiendo porque esta canción está estratégicamente pensada frase por frase. Esta canción la escribía Tomá Holder. No va a decir cualquier cosa por decir cualquier cosa. 15 54 74 0668. Si alguien entiende la frase, ella no es... Eso lo es decir, Tomá Holder. Ella no es miel, pero la come como Winnie. A ver, si hay alguien que lo sabe, ya lo quiero escuchar. Para mí, él debería haber dicho... Ella es... No, ella es la miel que come Winnie. Claro. Ella es tan rica como la miel que come Winnie. Para mí quiso decir... No es que yo lo piense. Sí, a ver. Pero quiso decir que le gusta tanto que la come como Winnie... Mirá, que la come como Winnie a la miel, ¿me entiendes? Claro. Que se la come tanto como... ¿Cómo? Literal. Como que quiso decir que tal vez engolosinaba un toque. Eso, que es un poco golosa. Me gusta mucho que este debate lo vamos a tener también con Luquitas Rodríguez que va a venir muy pronto a este programa. El líder de Par en la mano. Sería el líder de Par en la mano. Siento que es de esas personas que cuando le digamos eso va a decir que no, pero es obvio que sí. Claro, como que él no quiere ser el líder, pero lo es. Pero un líder, no un jefe. La diferencia entre jefe y líder ya lo hablamos en este programa. Horizontal. Como un líder horizontal, no vertical. Pero en algún momento, si vos sos líder, ¿no jefeás un toque sin querer? Sí. Claro. Es difícil no jefear. No sé si jefeás, pero un poco tu opinión sobre los hechos tal vez vale más que la del resto. Está como, si Luquitas quiere escuchar esta canción. Qué lindo sería. Y otro dice, pero yo quería escuchar hoy una de Espineta. Claro, se escucha la de Holder. No sé qué hace. También a este programa va a haber una gran banda musical. Voy a decir todo lo que va a haber así de una. Por si se quieren quedar, si se quieren ir, no se vayan. No sean hortivas, porque estamos solas una vez por semana y dos horas. ¿Pero dónde van a ir? O sea, viene alguien, un artista con todas las letras. Familia de artistas. Como que está marcando un antes y un después de los medios de comunicación. Sí. Y hoy se va a someter a una nota. ¿Qué sentís, Vicky? Sin precedentes. Van a ser 11 minutos, nada más y nada menos, con el mismísimo Martín Garabal. ¡Bravo! Único medio, que la verdad, pero quiero decir algo. Cuando decimos, siempre jodemos con lo de único medio, pero es verdad. Nadie le hizo. Esta vez es verdad. Nadie en la vida le hizo una entrevista de 11 minutos. Y la verdad es que aparte, muchos medios lo han querido a Martín Garabal y ninguno lo ha conseguido, solamente el uso. En Caja Negra le dijeron, te vamos a hacer una entrevista de 45, con querer romper el hielo. Sí, bueno, lo rompió. Pero 11 y que sean buenos. ¿Qué habrá sido de todo el hielo que se rompió en Caja Negra? Ayer rompió Lali el hielo. Otra vez, por segunda. ¿Por segunda vez? Y Julio Leiva dijo que lloró. ¿En serio? No sé si lo dijo tan así Julita Leiva. No sé si lloró. No sé si lloró. Pero yo vi una story donde dijo como que Lali habla de ella como Mariana. O sea, como su nombre. Como su verdadera. Y su infancia. Y Julio puso algo así como, me hizo emocionar la guacha. Tremendo. Para mañana viene a nadie y dice nada. Lali. Claro. Espero que lo sabe emocionar hasta las mismísimas lágrimas Lali. Estuvo muy buena la nota del año pasado. Ya pasa tan rápido tiempo que no sé. Es tremendo. Tres años de eduquesis aparte del aire. ¿Quién pudiera? ¿Cómo estás Mar vos? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Estás cómoda? Sí, porque te siento como rara. Sirena. Es la primera vez que estoy sentada. Qué bien. Felicitaciones, Mar. Ese totó pedía silla. Es un cambio de época en la vida. Bueno, dije no. Hoy voy a hacer el programa sentada. Así que voy, vengo, corro. Porque te viste tan preocupada en esos videos de la semana pasada. Tan estresada. Te poncharon preocupada y hoy dijiste hoy fresca. Sí, sí. Hoy bien. Arriba, arriba. Y les quiero decir cosas. ¿Qué dice la gente? Hay muchos audios de amor y hay un audio en particular o dos con la consigna de hoy. Para, quiero decir algo. Quiero aclarar una cosa antes de que empiecen a seguir llegando audios. Ah, no. Que sigan llegando audios. Está bien, está bien como lo estás diciendo. Traten de, para colaborarnos con el tema audios y títulos. Para que Mar siga sentada y con cara de fresca. Claro. Para que Esmeralda diga, qué bueno que vine. Menos mal que vine. Y no, me quiero cortar las tetas. Me hubiera quedado en mi cara. Para que Bianca diga, yo sigo con lo mío. Tranca, no tengo que, no me meto en esto porque estoy, soy la reina de las communities. Es clave poner el título de lo que quieren hablar, supongamos. Quiero mandar un mensaje para aclarar o porque tengo la respuesta de la canción de Holder, pongo Holder, pongo Winnie, pongo miel, pongo cualquier palabra clave. Si quiero hablar de otra cosa, por ejemplo, salud, saludar. Neurociencia. Neurociencia, Luquitas Rodríguez. Cualquier cosa así para ayudar en el momento de la búsqueda de los mensajes. Exactamente eso. Vamos a escuchar un par y después tengo algo que decir muy importante. No te guardes nada. Se puede, hola, ¿cómo andan? Hola. Se puede referir a que ella, o sea, el miembro del hola, chota, no es, ella no es miel, o sea, la chota no es miel, pero la come como Winnie. Ah, como sinónimos. Ella está planteando como una referencia, como si fue un pollo, pero cambiando pollo por miel. Como pollo con las manos. Exactamente. Como decir eso, que entre paréntesis. Desagradable como poco comer pollo con la mano no es nada satisfactorio, te llenas de grasa. Ni eso, ni tirar manteca del techo, nada de esas cosas es agradable y basta. Me gusta la hipótesis de que la miel sea la chota, entonces la come como si fuera la chota, pero en realidad es miel. A ver. Hay otro. Para mí, ella es miel y la come como Winnie, representa como, es algo, una edesis muy profundo del capitalismo. Sí, para mí también. En donde la miel es todo lo que está bien, todo lo que queremos ser, y Winnie es ese ideal que proyectamos siempre en el más allá. Absolutamente. Espectacular. Como que en realidad. Oye, este es muy calificado. Me parece que quiere plantear un poco que hay en el capitalismo, hay un grupo de opresores como todo, que ese solo se sostiene por la base y la estructura trabajadora, y entonces si consideramos que la estructura trabajadora es Winnie y la miel son los sopnet, eso. Nos distraemos con las mieles, ¿entendés? Estamos pabeando. Nos están endulzando la realidad, cuando en realidad la realidad está terrible porque el dólar está tardzada, pero voten bien. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A ver, mensaje de amor, quiero hola. A ver más, a ver. De todo, de todo. Hola, la Buda. Hola. Para mí, ella es miel, la come como Winnie, representa como... Perdón, perdón, es que entonces no me ha mandado más. No, los de amor no te mandaron. No, me dijeron que había mensaje de amor. Muchachos. Hermoso, que volvieron las duquesas, se las extravió un montón, reinas a Marian y al Buda, que él se tiene que acordar, es un duqueso, aunque ahora se reparta por otros lados. Déjalo, él se anda olvidando. Muchachos a todas, hermosas. Gracias. Quiero decir dos cosas. Una, la voz de esta persona me hizo acordar mucho la voz de Greta Cosolino, que el primer duquesa se estaba mirando y nos mandó un beso grande. Le mandamos un beso. Un beso grande. Vino a la invitada. Quiero invitar ahora a la pareja estable de Greta a que venga a hacer una obra en vivo. Tatúa. A Toto Tatuber. A Toto Tatuber. A Toto Tatuber. Tío, que me parecen bastante espectaculares y son una de mis parejas favoritas de lo que es los medios de comunicación actual. No quiero decir que no sean talentosos porque lo son, pero además son muy hegemónicos. Hegemónicos. Lo iba a decir como, y no quería que pareciera como su primera característica, pero la verdad. Que son hegemónicos. Es que son tan hegemónicos. Sí, deben ser una de las parejas que más cachondean. Tremendo. Y lo bien que salen en las fotos juntos. ¿Saben qué cara poner los dos? ¿Cómo es la cara? ¿La de ella? ¿Y la de él? Yo cuando dejo la cara, la boca abierta, intento en las fotos. Tipo, si tengo que hacer fotos acá, lo que sea, como un poquito boca abierta, como desinteresada. No, no, no. Y salgo toda mal. Sí, no, no. Aparte, intentar imitar es como caer en un pozo. Nosotras, cuando vino Greta, le preguntamos acerca de eso, fuimos al hueso. Queríamos data, Greta. Queríamos la data. Le dijimos que nos enseñe a posar canchera como hacía ella y dijo que no había una clave, que era medio como cara de horto. Sí, ella dijo como que era una cara de horto, que como que no es. Pero claro, vos, yo digo, bueno, a ver, pongo cara de horto en las fotos. Le mando un audio diciendo que queremos que venga a posar. Y si quiere venir con su marido y hacer una escultura de hielo. Vicky, ¿qué querés? No, es tío. Calla sexo acá, en vivo. Ella quiere que haya sexo en vivo. No, de ellos. De ellos. Aplaudiendo al lado. Nosotros sacando fotos, sí. ¿Qué pasó? Hola. Ah, sí. No, dale, dale. No, dale vos. No, que no saben, la gente prendió mucho con el tema de Winnie. Después le metamos. Ay, quiero saber eso. Para, para. Audio Greta, en vivo y después Winnie. Hola Greta, estamos sacando quesas. Te mandamos un beso grande. Hablamos de vos, de tu hegemonía, pero en segundo plano, porque dijimos que son muy talentosos, de tu pareja estable, Tototatuer. Tototatuer. Y que siempre invitados a que vengan, ¿viste? Acá el programa. Sí. Este es un audio. Un beso. ¿Tuvo bien? Sí. Siento que teníamos más cosas para decir. Pero está bien. Como primer audio está bien. Hasta ahí sigo grabando, lo va a escuchar. Voy a cerrar. Va a haber un continuo ahora. Bien, perfecto. Bueno, entonces, sigue la polémica con todo lo que es la canción de Holder. Es su único tema, ¿no? Su único. ¿Se lanza su carrera? Yo lo banco. Ya te lo digo con esta canción. Creo que lo banco. Me faltaría escuchar algunas frases más, porque por ahí estoy diciendo que lo banco y de repente hay algunas frases que no me parece, pero hasta ahora lo banco y me parece bien. Hay una frase que no la entendimos, que tiene que ver con la Mieli Winnie Pooh. Entonces, si vos, que estás del otro lado, viendo Duquesas, escuchando Duquesas, sabés de qué se trata, te invitamos a que nos lo cuentes. A ver. Chicas, primero las amo. Qué bueno que volvieron. Y después, Winnie Pooh comía la miel metiendo todo el brazo en un pote o en el avispero donde están las avispas, ¿no es cierto? Para la miel. Entonces, para mí es eso, meterle la mano y comérsela. Entonces, es peor de lo que creíamos. Es fuerte el asunto. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Fixing. Fixing. Mira cómo sabés. Fixing. Perdón, Nico, ¿qué te puedo hacer una pregunta? Sí. Siento que lo decís con un tono como que... No, no, déjala. Ella nos desprecia porque nos gusta amar a van. No lo vacías. Escuchá. No, no lo prohibí. El volumen justo no está. Esta es la parte. Esa es la frase. ¿Viste? Describe el perfil como de una mili pili. Los DM. Sí. Y ella no es miel, pero la come como Winnie. No entendemos bien. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Vos qué interpretás? Ella no es miel, pero la come como Winnie. Como Winnie, claro. Pero ella no es miel y Winnie come miel. Pero bueno, es... Bueno, ojalá. ¿Qué querrá decir? ¿Está probada? ¿Esta puede sonar en banana? ¿Es bananera esta? Lo arranqué a ver con mucho... Con el prejuicio. ¿Y ahora? Pará, ¿no te parece que canta bien? Vale. Sí. Bueno. Que canta bien. Claro, pensábamos que... No, yo te digo, saca un tema de Holder. Uno tiene los prejuicios, pero la verdad es que a mí me puso la tapa. ¡Holder, te puso la tapa! ¿Qué puso la tapa, Holder? Te banco. ¿Qué querés que te diga? ¿Eh? ¿Vos bancás Marama? Obvio que banco. Más que banco. Los amo. Me encantan. Los amo. Los amo. Me gusta muchísimo. Y ella sostiene mucho la teoría de que si en una fiesta no ponen Marama, no es una fiesta. Coincido. Obvio. Entre Marama y Baduani, Marama. ¡Uy! Me ponés loquita de no. ¡Ché! Te gustó tal y con a mí. Es una locura. Yo siento que el colo, tu amigo, también debe vibrar con Marama. Vibra Marama. El colo, no, no. El colo es más los charros. ¡Oh! El colo es más, bueno, hay un par de temas que Cacho Castaña le gustan. ¡Oh! Y bueno. Mucho, mucho. No, demasiado tal vez para la época. Sí. Demasiado para la época. Porque hay temas que sí, temas que no. Te gustan los que no. Yo siento que se abre la camisa cuando suena El Matador, ¿entendés? Se abre el chat, la tiene abierta por default. Viene abierta esa camisa. Perdón, el colo en el último rex que hicimos, cantó Café la Humedad para todo el público. Impresionante. ¡La concha de Dios! ¿Por qué no fui? ¡Qué bárbaro! No, no, no. Al próximo no me lo pierdo, pero necesito como asegurarme al colo. ¿Dónde hay en este programa, eh? Yo, lo queremos invitar. No, no lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué no? No, no, todavía no está para el vivo. Ah, es más editado la cosa. El sumido va bien. Sí, el sumido. Hacen muchos filtros. Por eso, de verdad, por eso está en resumido y no en ningún programa acá. Pero él quiere, ¿no? Sí, pero no lo tenemos que quemar. Está bien, está bien. Yo veo que está jugando en la reserva. Está bien, de a poquito. Perfecto. Yo siento que puede ser un buen duqueso, un duqueso ocasional. Todavía le falta. Todavía le falta, listo. ¿Viste cuando un técnico mete a un jugador que está chico? Antes de tiempo, sí. Todavía no está. ¿Vos avisa cuando el colo esté? ¿Cuando pueda salir a volar o avísanos? No está para el vivo, está para la edición. Listo, perfecto. ¿Tiene que grabar con él? Perfecto. Una pastillita. Una pastillita va. Pasa por los filtros de edición. ¿Vivo no? No. Me gusta que sea una persona que solo funcione editada. Sí, sí, sí. El colo. Me encanta. La historia que subo yo, grabo siete, tengo yo y tres. Y sí, lo estás cuidando. A decir verdad, lo estás cuidando. Cuidando su futuro. Che, bueno, seguimos con la polémica de la canción de Holder y todo lo que, ¿qué quiere decir con lo de la miel y de Winnie? Estoy para escuchar. Tres audios porque llegó nuestro invitado. Yo no quiero perder un minuto porque él también tiene un programa y se tiene que ir a laburar. Así que lo vamos a aprovechar al mango. Tres auditos y lo presentamos. Auditos. Hola, Duquesas. ¿Cómo andan? Es obvio que es una metáfora para mí. Es como que a él le gusta tanto como a Winnie Pooh le gusta la miel. Entonces, aunque no sea miel, se la come como Winnie come la miel. Claro. Se la come a ella, a la milipi. Poesía. Ah, bueno, más romántico lo que está diciendo. Sí, no sé si habla de la persona en sí o de la hija. De él, de la chica. A ver, otro. Otro, otro, otro. Chicas, el semen es miel. Qué fuerte. No, no es miel, ¿eh? Me distraje porque iba a subir una story vendida del programa y de repente me... Aparte, solo alguien que nunca lo probó puede decir que es miel. No creo que alguien que se anima a mandar ese audio no lo haya probado, también hay que decir. Sí, pero a miel no, no. ¿Qué te tenés que alimentar? Cada loco con su tema. Hay gente que le gusta comer mondongo, hay gente que le gusta el milkshake de frutilla. Último, último audio de Holder. Último, último. A ver, a ver. Hola, duquesas. Para mí lo que dice la canción es que por más de que no sea miel, la come como Winnie Pooh come miel. O sea, la come mucho. Claro. A ella. Sí, a ella. Siempre a ella. Yo creo que me voy quedando con esa teoría, ¿eh? Sí, yo siento que es la mejor teoría. Es la más romántica. La más tranqui. Tema libre Holder. Capaz va a haber otro capítulo, pero creo que en este momento estamos para cerrarlo. Porque vamos a presentarlo a él. Está sentado ya en una silla gamer. Porque es conductor, es streamer. Llevó a 10 personas a Qatar. El solito. Con sus propios sueños, sus propios deseos. Lleva a duquesas. Lleva a duquesas. Lleva a duquesas. Lo hacemos aprovechar la tarima. Ahí está. Sí, me... Fue raro lo de la tarima. Es para usarlo, porque queremos usar el espacio. Sí, se quiso falsear que estaba esperando ahí, ¿no? Sí. No. Algo que pasó fue, la otra vez vimos que lo de la tarima podía funcionar, pero no sabemos bien cómo. Y dijimos, sí, sí. Los invitados entran por ahí. Está buena el coso. Es medio como un programa de preguntas y respuestas, ¿viste? O un talk show. Sí, un talk show. Tiene que haber jóvenes sentados así todo el día. Ahí como, sí, claro, opino lo mismo. Como que es medio un debate siempre. Sí, sí. Primero, gracias por venir, loquitas. A ustedes, perdón, porque llegué tarde, pero hay un accidente ahí en Cabildo. No, no me digas. Y además, perdón, porque me intoxiqué anoche y estoy con una energía... ¿Qué comiste? Unas... ¿Viste esa? Capaz pautan acá, no sé. ¿Viste sushi que es como en...? Sí, como que viene ya... No, no, sushi en hamburguesa. Ay, son una mierda. No pautan, no pautan, no pautan. Se puede decir. No, no, me mataron. Me mataron. No, y aparte, todo lo que es pescado daña mucho, ¿viste? Como que no es un daño superficial, es un daño profundo el que generan. Es por qué sentirse mal, ¿no? Está horrible sentirse mal. Yo medio, cuando te levantás y te enterás que te vas a sentir mal todo el día, es una situación de... Aparte, ¿hasta dónde lo forzás para ir a trabajar? Porque uno tiene distintos niveles, límites, ¿no? Dice como, bueno, si es fiebre, no voy, pero si me siento más o menos, voy igual. Claro. Cada uno tiene su propia regla. Aparte, son contratos internos dentro de la regla. Claro. Medio que post-pandemia eso se convirtió en algo de debate profundo. Te sentís mal si no vas, pero digo no físicamente, sino como que te da culpa. Me da culpa porque la semana pasada no fui en toda la semana. Yo llegué ayer de un viaje y tengo que ir... Un viaje muy express. Sí, sí, un viaje ahí, España, fui a hacer algo con la Liga de Fútbol de España y tengo que ir, no puedo no ir hoy. Además, hoy me tuve que levantar, me robaron la patente del auto, tuve que hacer la patente. No, no, mi vida es una poronga. Ya creo que se podría llamar el peor día de Luquitas Rodríguez. La vida de Luquitas es una poronga. ¿Así? ¿Adelante y atrás o cómo fue el robo de patente? No, solo la... Viste que uno al toque cuando le falta algo dice, me lo robaron. Sí, obvio. Quizás no me lo robaron, quizás se cayó, pero es raro también que se caiga una patente. Estaba flojita, no. No, no, era un auto nuevo encima, es dramática. ¿Y qué se hace cuando, cómo se denuncia el robo de una patente? Yo lo primero que hice fue llamar a un gestor para hacer lo menos posible. Que se ocupe alguien. Viste que te deja tranquilo todas las cosas de las que se puede ocupar alguien. Darle cosas a un abogado, darle cosas a tu contador, darle cosas a... Todo así como... Es toda plata bien invertida para mí. Es como un adulto para siempre que se ocupa de tus cosas. Es como preguntarle cosas a tus padres. Exactamente. Tipo, papá, ¿qué hago si se cayó un cuadro? Papá, ¿qué hago si me siento mal? Bueno, basta. Está medio mal visto igual, ¿viste? Porque es algo de... La clase media te dice, flaco, ocupate vos, te robaron el DNI, tenés que ir a tal cosa. Pero no puedo. Es como si se te termina la batería del auto. Sí. Viste que todo el mundo lo arregla. Hay gente que lo arregla. Con unos cabones. Parar un auto, explicarle lo de poner. A mí me vas a tener que perdonar, pero yo tengo que llamar a alguien. No puedo hacerlo yo de auto a auto. Hablar con un tachero, explicarle que no lo sabés hacer. No, no, el auto es un terreno. Yo la otra vez arreglé, cambié una rueda de un auto. Sí. Muy bien. Pero ante una situación bastante particular que era que fui hasta la estación de servicio, había como esos box donde cambian. Y me dijo, yo no puedo tocar el auto. Te puedo guiar en todo lo que necesites. Me voy a morir. ¿Qué? Pero tengo dinero. Sí. Y me dijo, no, no puedo por una cuestión de seguros. Y digo, pero trabaja, pero no trabaja en eso. Y entonces estuvo como 40 minutos diciéndome, ahora es... Para mí ya era joda. Aparte tuviste que levantar el auto con el gato. Sí, el gato. Bueno, pero para mí no te olvidás más ahora, tal vez. Sí, pero no siento que es un saber adquirido. Como que siento que, oh, ante una situación extrema no voy a poder hacer. Pero estuve, él me hablaba y yo como, como nadie nos va a ver. Que ya quería darle una herramienta. Aparte, estabas en un lugar donde estaba preparado para cambiar ruedas de auto. Sí. Capaz él tenía el coso ese. Hay un coso que el auto lo levantan en cinco segundos. Automático. Claro, como que le ponen algo abajo del auto y con una manija hacen, tipo Mario Bros. y se levanta el toque. Una basura el hombre. Luquitos, pienso esto. Más allá de que recién sentenciamos que tu vida era una mierda, la verdad es que no. No, no, no. Estás en un cambio rotundo de opiniones, siendo sinceros. Estás en un excelente momento y ese tiene mucho que ver con Pará en la mano. ¿Cómo lo estás viviendo toda esta situación, este momento tuyo? Bien, contento. Estamos contentos. Empezamos el programa este año de nuevo y está yendo bien. Así que disfrutando de hacerlo, disfrutando de nos llevamos bien, fluye, todos tenemos ganas de hacerlo los que lo hacemos. Entonces, medio que sale solo. Todo lo que hago intento que salga medio solo. Eso te iba a decir, como que también hay una clave medio de la mesa, por un lado. Por otro lado, en las entrevistas, como cosas que se nota que les divierten a ustedes. Y hay algo que para mí es clave, no sé qué opinás, pero como que el público se siente muy identificado con vos en un sentido, o con ustedes en la mesa, como que en un grupo de amigos por ahí hay siempre el que está, el rol de cada uno de ustedes, ¿no? Como algo así medio real. Puede ser. Yo siempre lo que prioricé a la hora de armarlo, de pensar cómo iba a ser el programa, era que fluya, que no nos pese. Hacerlo. Y me llevo muy mal con preproducir, con pensar, che, y cómo mañana viene y tal, y qué hacemos, después vemos. Siempre es como, el programa se podría llamar después vemos. Vamos viendo. Podría venir acá si se llama después vemos. Sí, ya está. Y de esa manera funcionó, es medio la fórmula que uso para los trabajos que voy encarando por ahora y funciona, funciona, la gente está del otro lado, se divierte, está ahí. A mí me gusta, hoy me pasa algo raro que hoy escuché toda una entrevista tuya porque soy de la escuela más de un poco de preproducción, un poco de sentirla, entonces siento que estuve todo el día con Luquita Rodríguez porque escuché la entrevista con Reward y con Droga Nacional, que eran como antagónicos. Total, total. Hablando, y me gustó mucho lo que decías del valor que le das al hacer, como la diferencia entre las personas que piensan y das todo el tiempo, medio que nunca las hacen porque esperan las condiciones para, y cuál es tu motor que es, bueno, hacerlo y que te chupe un poco un huevo. Sí, total. Es que lo que me da placer es hacerlo, yo creo que hacer lo que sea, me gusta pensar algo y hacerlo y después si eso no acompaña, bueno, no acompañó, pero es como que pongo mi energía en hacerlo. ¿No tenés notas con ideas que todavía no hiciste? No, 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 no. Tengo alguna idea dando vuelta como para hacer un programa o algo, pero ya estoy trabajando para hacerlo. Es como, sí, no espero mucho esta idea de, bueno, tengo una idea, pero voy a esperar a que el medio esté como a corriente con lo que yo quiero y el medio esté pidiendo. No, no, es como eso ya es una paja total para mí. Me aburro en el medio. Me aburro en el medio. Es más pensar como una especie de gerente de marketing que como alguien que hace algo, ¿viste? Esto de, no, voy a guardar todas las tazas, así cuando la gente está buscando tazas, ahí voy a salir a vender las tazas. Esta es mi taza. Claro, yo lo que quiero es vender la taza, después veo. Sí, también te tiene que resultar atractivo a vos. Eso siento que es clave, como que en tus programas no hay nadie, o por lo menos cuando yo veo los invitados que hay o las cosas de las que hablan, nunca son forzadas, como que son cosas que te interesan o les interesan a ustedes, no va un invitado que te chupa un huevo. No, sí, total. Es medio, o sea, a veces como que queda lindo decir eso, pero tiene un costado medio oscuro que es el, todo el tiempo tenemos que estar divirtiendo a Lucas. Todos los proyectos de Lucas. El con planito de Lucas. Todos los proyectos tienen que divertir un poco a Lucas porque si no, no funcionan. Porque Lucas si no se baja y se apaga un poquitito. Sí. Pero bueno, es un poco, es un poco, es un poco, es como que no me sale fingir o encontrar al placer en donde no me pasa, no me pasa, ¿qué crees que haga? Y trabajás en eso, digo, por fuera de, no sé si haces terapia o no, con esa idea de siempre necesitar divertirte, medio un cumplanitos eterno. Total, generalmente, yo lo hablé 155 mil veces en terapia, generalmente la palabra divertirse está asociada a la frivolidad, como algo pavo, como un cumplanito. O a lo vago. Claro, pero para mí divertirse es central, o sea, tener interés por lo que se está habitando, que te divierta del lugar donde estás, es como lo que me mueve. No puedo estar en un lugar donde no me divierto. Sí, porque a veces divertirse se reconfigura en interesarse, en estar interesado por algo, no sé, yo voy a un museo y me estoy muriendo de risa. ¡Y me van a chocando, boludo! Pero me interesa, y eso me hace moverme. Si no me interesa, si no me pasa, no. Aparte también es como que entiendo que algunas cosas están hechas para mí y otras cosas, simplemente no me gusta el automovilismo, ¿por qué voy a...? A forzarte a ir ahí a hacerte un autoprograma. Y es al pedo. Igual a ustedes les va tan bien que también debe suceder que mucha gente quiere estar en el programa, mucha gente te debe pedir estar, te deben pedir notas, y con esa bajada es difícil también, porque es como, no, hay cosas que no te gustan. Yo, como parte de los que deciden adentro de pan en la mano, generalmente soy de, para trabajar en grupo es, lo que vos traigas, vamos para adelante, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Si vos me decís, Luca, quiero que venga el mago sin dientes, que venga el mago sin dientes. Buena nota. Me digo que también separo entre cosas que me interesan, cosas que no me interesan, y cosas que me dan lo mismo, que son la gran mayoría. Sí, 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 que no te generan incomodidad. No pasa nada, que venga, eso también a veces genera en el grupo, che, a este tipo no le importa nada, porque me dice que todo le da lo mismo, pero no es que me da lo mismo de mal sentido, sino de traerlo y hagámoslo. Realmente te da lo mismo. Gracias, porque me da lo mismo, vamos a hacerlo. Bien. Hablando del equipo, Vic, estamos hablando del equipo de pan en la mano, y tenemos algo preparado para vos. Sí, viste como así Gerardo Rosín, que yo lo tengo en la gloria, porque, bueno. Sí. Porque me río, que me río. No, no, está bien, está bien. Nosotros, ellos tal vez te tienen el rol de conductor, pero tal vez hay gente que te quiere preguntar cosas que nunca supo de vos. Los pendientes serían. Los pendientes para Luquitas Rodríguez, a ver. Perfecto. Hola, lo que siempre quise saber de Lucas y nunca le pregunté, es cómo hizo para conquistar a su novia Romina, siendo él tan tímido. Excelente. Germán desde el auto con las balizas puestas. Y un plano contrapicado. Sí, sí. La precaución, ¿no? De haber frenado. A Romy la conocí por Instagram. En su momento le mandé un mensaje y empezamos a salir, básicamente. No sé cómo, no hubo un plan maestro, la verdad, como para conquistarla. La manera de contar las cosas en dos palabras, como todos los varones heterosexuales cuentan las cosas. No sé, lo seguimos, le mandé un... No, no. Detalles. Hace seis años. Hace seis años. Hace seis años, seis años y medio. ¿Vos ya las seguías? No. ¿Se seguían? No. Yo no las... Ella me seguía porque yo igual no... Recién había empezado a hacer videos y qué sé yo. Y vi que le había puesto me gusta a mi Facebook personal. No, al Instagram de Rodríguez Galati. Y ahí la... Fichaste. La fichaje. Y le mandé un mensaje. Y empezamos a hablar. Y estábamos saliendo al mes, capaz. Dos semanas. En la mitad tuve un viaje yo y volví y ya salimos. ¿A dónde fueron? No, fuimos a actuar a... Creo que Santa Fe o a Paraná con Rodríguez Galati. Y volviste y ya estabas en esa del amor. Ah, en esa. Estabas en la del amor. Sí, sí. O sea que él dice que la timidez ahí te ayudó a las redes, como a mucha gente. Por supuesto. Sí. Raro igual. Pero sí, sí. En ese aspecto las redes sociales fueron una vía de escape para la gente tímida. Excelente. Quizás después se masificó muchísimo más, ¿no? Y también la gente lo usó para ser malo, además de ser tímido. Soy tímido, pero voy a cagarte la cabeza. De todas maneras... Como soy tímido y no me animo, te voy a arruinar la vida, hijo de puta. Igual la timidez ahí en algún momento tiene que romperse porque vos mandás mensaje, 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 pero en algún momento hay que verse y ahí el tímido, la tímida, se la tiene que jugar. Ya está. Pero claro, no, no, la presencialidad en la vida es lo más importante. Pará, ¿te acordás primera cita? La primera cita fui a la casa a tomar mate. ¿Ves qué jugada, Eli? Fui a la cita a tomar mate, pero me tuve que ir al toque porque me tenía que ir a actuar. Esa fue la primera vez que la vi. ¿Caíste con mi coche o algo? Con facturas. Ah, bien. Excelente. Facturas. Facturas de lo que yo denominaba la panadería del viejo agradable. Porque el viejo que vendía facturas me caía simpático. ¿Y las facturas estaban buenas o solo compras por...? Buenas, pero era muy agradable. Valía la pena ir. ¿Comieron facturas o medio que en la timidez no se comió? Uh, mirá qué pregunta. No me acuerdo. ¿Viste que a veces uno está en las primeras citas tan re nervioso? Después te ponés a pensar, ¿cómo no me comí todo lo que había ahí? Y sí, te vas cagado de hambre, estás saliendo de ahí y te comraste un sandwich. No, y estás chapando y la panza te hace... Después fui al cine. La primera cita afuera fue ir al cine a ver La chica del tren. Me acuerdo de la película. La chica del tren, ¿qué película es? Creo que Emily Blunt. Ah, sí, maldísima. Malarda, ¿no? Qué dura esa película. Sí, medio pelo, me acuerdo. Cada tanto la ven como, ay, esta fue nuestra película. No, nunca la ven, es una buena actividad, ¿eh? Plan de este fin de... Para aniversario. Te dejo el aniversario que es poner La chica del tren. Es una buena actividad. ¿Cómo lo hizo? Estaba ahí tirado atrás. Sí, es un buen bolo. Buena pregunta esta. Sí, sí, sí. O sea, yo cambiaría poder seguir trabajando de lo que trabajo, pero ser desconocido. Es raro igual, ¿no? Porque justamente trabajo de mostrar. Con una máscara. Claro. Eso Bizarrap lo hizo bien. Claro. Eso Bizarrap lo hizo bien. Pero cada vez, ya para mí el show que viene ya se saca la barra y lo saca y al carajo. No tiene que claudicar nunca con eso para mí. Con estar así. Para mí tiene una cara medio irreconocible igual, yo siento. ¿Lo viste alguna vez sin anteojos? Sí. Es normal. Es una cara normal. Realmente no parece... Es imposible que te des cuenta que es él, ¿eh? Claro, no te das cuenta. Puedo andar tranquilo por la calle. Sí, muy tranquilo. Esperá, ¿y qué te genera? ¿Ansiedad? O sea, ¿cuál es la contradicción con ser conocido? Es rara. La contradicción en realidad está dentro de mi propia personalidad. Que a mí no me gusta ir a un asado y ser el centro del asado. Contátela, ves que... No me gusta. A la vez, a veces me lleva eso, mis ganas de divertirme. Pero no es algo que yo disfrute. Nunca quise ser famoso, ponerle esas cosas. Y bueno, finalmente por mi trabajo, más o menos... Es la consecuencia. Es consecuencia, claro. Es consecuencia. Igual lo agradezco porque quiere decir que puedo hacer lo que me gusta. Pero nunca lo sentí como un fin en sí mismo. Nunca lo sentí como un fin en sí mismo. Y después, en lugares muy grandes y esas cosas, a veces hay mucha gente y vas al shopping y es demasiado. Quizá vos querés solamente entrar a Adidas a chomearte las... Con la peor de las ondas a agarrar una remera. Todo radica en que soy una basura. Todo radica en que soy una persona parca. Lo que más te piden es selfie o un videíto de saludo para el novio. No, selfie, selfie. La táctica migranado es que es sacá selfie. Es la más expeditiva a la hora de decir eso. La sacás vos. Que la sacás vos. No, le decís sacá selfie y te sacás una selfie. En un segundo. Antes de que termine Lola. Técate selfie. Hay uno más, ¿no? A ver. ¿Te emocionan lo que hicimos? Es terrible. Te veo quebrado. Hola Vicky, hola Jessy, hola Viqueza. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué educado es. Espero que sí, bueno. En un departamento de la costa. Me dijeron que le mande alguna pregunta, alguna repregunta o alguna anécdota con Lucas. Tengo infinidad. No me voy a poner acá a contar intimidades. Lo único que quería saber o preguntarle a Lucas y exponerlo acá delante de todos es ¿Por qué es tan malo jugando al FIFA? Un viejo ordinario como soy yo. Lo agarró un día al FIFA y le ganó dos partidos. Y es un tipo que vive con la Playstation. En fin, quería preguntarle un poco de eso y que hable de paso, de los juegos. Alfredo me ganó al FIFA con justicia. Sobre todo el segundo partido porque el primero lo sobré pensando que iba a jugar con mi tío. Chicana, chicana, chicana. Y me ganó, me ganó. No, durísimo Val. Pero yo sé que si jugamos 10, le gano 10. Pero ya perdí. Está bien, claro. ¿Cómo decir? El diario del lunes. Si hubiese nacido en Estados Unidos, sería el presidente. Y andaría en bicicleta todo el día. ¿Cuántas veces jugás al FIFA? ¿Jugás mucho? No, jugué mucho en la adolescencia. En la adolescencia. En la Play vos tenés la cantidad de horas que jugaste a cada juego. Ay, Dios. Y en el FIFA 14. Esos juegos tengo 600, 700 horas jugadas. ¿Sacaste el día? Cayo en la mano. Terrible, terrible. Pero hoy en día, cuando me prendo con un juego, no juego más de 120. A un juego que lo agarré y lo hice concha. 25 días son 600 horas. Tremendo, sin parar. Bueno, pero porque tenés que trabajar y vivir. Y te roba la patente. Si no, estarías jugando. Ves la lista y ves cómo fui entrando a la adultez básicamente. Porque es FIFA 14, 700 horas. FIFA 15, 500 horas. FIFA 16, 300 horas. Y a medida que va llegando, ya al último llego, jugué 5 horas. La representación gráfica es crecer. Qué duro, por favor. Básicamente, pelotudear, cuando uno lo hace cada vez menos, tiene que ver con que está creciendo. Igual también hay algo de que te aburre, ¿no? Claro. Yo hoy en día, si me decís, bueno, juguemos 500 horas al nuevo FIFA, me va a aburrir. ¿Por qué quiero forzar algo que ya no está? Hay pelotudeos nuevos. Uno va como renovando el pelotudeo. El celular. Claro. Pero también te pasa, va, escuchaba con los juegos que seguís. O sea, sos permeable. No, jugué. Toda la noche jugué de Play. Y me gustaba mucho, yo voy a citar, te voy a autocitar a vos. Por favor. Como que había una defensa entre la gente que evade la realidad haciendo cosas. Yo a veces digo que tengo consumos que es medio como comer chisitos, ¿entendés? Claro. Que necesito que más me anulen, que me dejen algo. Y que hay otro tipo de consumos que igual tienen que ver con un jueguito, con la pantalla, con lo que sea. Que al contrario, que te pueden dejar algo y esos son tal vez los que vos decís, che, estoy esperando jugar a tal juego que, no sé, creces con el juego. También. O aprendes ciertas skills. O la que mierda sea. Tengo consumos de chisitos. O sea, todo el mundo en algún momento tiene ganas de comerse un paquete de chisitos que por encima son riquísimos. Sí, que has dañado, pero feliz. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no es que jugar videojuegos es comer chisitos. Yo siento que no sé. Si me pongo a jugar al Counter Strike con amigos, estoy haciendo pasar el tiempo. divirtiéndome. No tiene alguna actividad, no sé si llamarla introspectiva, pero que esté pasando algo más ahí en ese momento. Distinto es viendo una película o jugando otro videojuego. No, no siento ese tipo de cosas como para perderse, sino más para encontrarse. Bien. Eso. Con esta reflexión hermosa, lo que vamos a hacer ahora es invitarte. Yo no puedo creer lo rápido que pasó el tiempo. Porque él tiene un programa ahora en Vorterix, podemos venderlo. Sí, claro, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, de 7 a 9, ¿eh? Sí, 7 a 9. Todos los días. Si sigue el accidente vas a tener que meterle pata porque... Y dejé el auto cada dos cuadras, igual tengo. Estoy cerca, cerca, ¿eh? Estás cerca, cerca. Estás 14 cuadras, más o menos. Bien. Pero se hace una preproducción del carácter. Con la enfermedad cuesta. ¿Sabes lo que cuesta dejarlo fluir? Necesita como 40 minutos para que... Te vamos a invitar a un sector, porque queremos aprovechar todo el estudio, como viste. Sí. Y te vamos a invitar allá a la zona del rincón. Y vamos a hacer las veces de un confesionario. Perfecto. Vos tenés que contarnos, te contamos cómo es la idea, algo que o no hayas contado nunca o te cueste confesar, alguna especie como de pecado o alguna costumbre rara o alguna cosa que digas... Un placer culposo. Claro. Algo que digas, che, esto... Yo, por ejemplo, a veces chupo el plato cuando como... Sí. Como termino... No con todas las comidas, pero cuando me encuentro en el acto mismo de estar chupando, lo digo... Si alguien lo ve afuera... Fue demasiado. No sé si es la imagen... Pero es salado, quedó lo más salado. Sí, ahí como... El podre. Tiene que ser un exclusivo de duquesas. Algo que nos vengas a contar acá. No una cosa que le hayas hablado en las mesas de Paran la Mano cien veces. No, 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 entiendo, entiendo. Una que sea tuya. Entiendo. Voy a pensar una... Algo... Algo que haga malo. No tan malo, ¿no? Claro. Que tampoco te cancelen cuantos años. Pero que... Soy un criminal de lesa humanidad. Sí. Va a ser todo en el rincón. Voy al rincón. Te invitamos a pasar. Va a ser solo. Me gusta mucho tu look, también debo decir. Luqueado, Luquita. Luqueado. Excelente. Me gusta que aprovecha todo el estudio. Aprovecha todo el estudio. Le metimos pata porque nos comprometimos a liberarlo para que llegue su programa. Va a haber algo muy lindo que vas a mirar en la televisión si todo sale bien. Que es donde te vas a confesar. Porque algunos elegirán la iglesia apostólica romana. Otros elegirán otros lugares. Un templo. Pero nosotras construimos el lugar con nuestro comandante. Ahí está. Mirá lo que es esta imagen. Luquitas Rodríguez con el comandante. Casi ponemos a Vicari porque sabemos que te toca una fibra. Pero bueno, el quincho de Ari no está en sus buenos momentos tal vez. Ah, ¿no? ¿Pasó algo? No, anda ahí perdido en sus stories últimamente. Hoy lo vi saltando. Sí. Hoy saltó. Estuvo también yendo a horas de teatro y después como que se encuentra con otros y se confunde. Después te cuento de Vicari. Perfecto. En la que anda. Pero cuando estés listo, este va a ser las últimas palabras que tendremos de Luquita. Rodríguez en Duquesas. Voy a... ¿Digo? Sí. ¿Cuándo estés? Voy a decir algo realmente asqueroso porque lo voy a... Ya que estoy acá lo voy a decir. Tiro mocos en la calle. Es un asco, chicos. Yo lo avisé. Impresionante. Yo lo avisé. Yo lo avisé. No escupo. Bien. Pero me lo saco con el dedo y los tiro en la calle. Fuerte. Y bueno, chicos. Yo te dijeron que preferían que diga que... No, 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 no. No se juzga. No, 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 no juzguen. No se juzga de ninguna manera y me encantaría repreguntar. No sé si se puede. No, repreguntale porque la verdad que ya está. Porque me siento identificada con esto que contás. ¿Hacés bolita? ¿Soy moquera? ¿Hacés bolita o cómo lo despegas de la mano? No, yo intento siempre no dejar testigos. Hago el trabajo y pispeo que no haya nadie. Que salga duro, directo. Sí, en la medida de lo posible. Perfecto. Y digo, es instantánea la sensación de que de repente estás respirando bien. Le cuento a la gente. Proben en sus casas. Instantáneo. Sí. Es casi... Sí, sí. Excelente. Desde Duquesas, Luquitas, recomienda sacar un moco y arrojarlo. Sí. Estás eximido de toda culpa y cargo. Gracias. Estás liberado de este pecado. Liberadísimo. Muchas gracias por haber venido, Duquesas. Gracias. Espectacular. Gracias por haber venido. Pasó Luquitas Rodríguez por Duquesas. Te va a parir la mano con gran equipo en Vortevit. Sí, al novio. Recordadísimo el comandante. Va a hacer esto, ¿no? A liberar o no a los invitados de Duquesas cuando vengan que van a estar en el confesionario. Aprovechando todo el estudio, ¿no? Del uso, ¿por qué es tan lindo? Hemos sido juzgadas por aprovechar la tarima. Me gustó mucho lo que pasó. Yo siento que el confesionario es un lugar que quiero que se repita. Se me pasó muy rápido. Como que quería que se quede, pero sabemos que se tiene... Quiere a trabajar. Tenemos muchos audios de Winnie Booth, pero en este momento tenemos a alguien que queremos invitar. Hablar de un tema que nos compete. El año pasado en este programa hicimos una gran sección sobre libros que nos íbamos recomendando mutuamente. Las dos leemos bastante y nos parecía piola porque este sábado hay un lindo evento. Si querés, podés sentarte. Vamos recibiendo. Ah, querés hacer tarima. ¿Quiere hacer tarima? ¿Quiere hacer tarima? Sí, quiere, quiere. Hace tarima en este mismo momento Sebastián Alvarelo. Excelente. No, no, pero... Viene tarima. Viene tarima. Viene tarima. Viene tarima. Viene tarima. Todo, todo. Completo. Tarima. De fila. Con su mate. Con su termo. Con la cola. Excelente. Bienvenido. Me gusta porque yo la mirá ahí diciendo tarimeo no tarimeo, tarimeo no tarimeo, tarimeo no tarimeo, tarimeo no tarimeo. Y no dudó con el mate y todo. No le tengas miedo a la tarima, mi rey. Sebastián es librero y editor de Los Confines, así que vamos a hablar un poco de libros y de un evento que va a haber este fin de semana. Hola Sebastián, bienvenido primero. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y no quería tarimear, pero bueno, no podía no hacerlo. Pero lo hiciste con mucho estilo. No creo. Contanos de qué se trata Los Confines y la manera que tienen básicamente de laburar, porque no es una editorial común, digamos, tiene una manera de laburar muy específica. Y a raíz de qué nació esta forma de trabajar. En principio yo diría que Los Confines somos un grupo de amigues que hacemos lo que nos gusta y que tratamos de vivir sobre todo de eso y no tener que tener otros laburos. Gran misión. O sea, haciendo lo que sea. En este caso nosotros hacemos libros. Y además de la librería, también somos hace, no sé cuántos años, pero hace unos 3, 4 años, somos una editorial artesanal. Esto quiere decir que hacemos los libros en vez de mandarlos a una gráfica o a una imprenta, los cosemos a mano, elegimos papeles. Tratamos de que el libro sea un poco más lindo. Sí. Pero igual se ven bastante parecidos a los libros. ¿Y cómo se metieron en ese proceso? O sea, ¿qué los hizo convertirse en una librería? Que decís, bueno, ya viene la gente, hago la curaduría de los autores, autoras y demás a decir, che, además estoy para coserme un librito, mi rey. Con el laburo que implica ese. No, no, la verdad no sé cómo pasó eso. ¿En qué nos metí? Ahora que estoy acá en Luzu me estoy dando cuenta, pienso, reflexiono. No, porque ni siquiera es una, como a veces la respuesta de muchas personas es porque bueno, porque hacer libros, porque es algo intelectual, no sé. Nosotros la verdad que yo no sé cómo empezamos. Estábamos juntados un día en una casa y dijimos, che, ¿por qué no? Bueno, está bien, hagámoslo. Y ahí nació. Pero después, obviamente, al principio lo hicimos de una manera muy informal y después empezamos a obsesionarnos un poquito con el proyecto. Igual imagino que tiene que ver también con los precios de los libros tradicionales y hay algo de lo que cuesta. Claro, lo que cuesta comprar un libro y de esta manera por ahí es muchísimo más accesible. Es mucho más accesible. Sobre todo también lo que tiene hacer los libros a manos, la edición artesanal, es que podés producir a escala pequeña. Si vos querés mandar a hacer libros, a una gráfica y tenés que mandar mil ejemplares, todo eso tenés que tener una plata que... La papota. Y después, porque encima si vos no haces mil ejemplares y haces cien, te sale más caro, lo tenés que vender más caro. Y justo particularmente en este momento, con el tema del papel y la tinta, está bastante complicada la cosa. Yo, estamos a la barra de Vanijana. Es que me estoy imaginando el proceso por ahí, no me puedo imaginar, por ejemplo, cómo se cose, cómo se hace. Ah, qué lástima que no traje las cosas, porque si no me podía mostrar. Me parece el workshop de Seba cosiendo un libro en vivo. Porque aparte no nos olvidemos que dijo que eran un grupo de amigos, que un día surgió. Entonces eso, cómo se hace. A todo esto hay un compañero, Ale, que es uno de los compañeros de la editorial, que él siempre hizo libros a manos o encuadernaba o hacía fanzines, como que él siempre tuvo ahí una beta muy artesanal. Me acuerdo de Eloisa Cartonera, por ejemplo. Esa fue bastante pionera, ¿no? Claro, pero que tiene una particularidad de usar cartón reciclado. Claro. Dentro de las editorías artesanales está lo que es la edición cartonera, como una subdivisión ahí más pequeña. No sé si más pequeña, pero... En principio lo que haces es agarrar, imprimís las hojas, las doblás a la mitad, las haces un agujero para que pase el hilo y la aguja y los cosés. Literalmente hablando. Es más o menos eso. Después, esas variables vos las podés ajustar dependiendo de los formatos, el tipo de encuadernación, como hay un montón de variables. Pero básicamente es eso. No, y también mi papá... Voy a decir que también pueden seguirlo en los Confines Libros. También tienen un Instagram muy coqueto, muy lindo, que pueden... ¿Coqueto? Coqueto. Coqueto te juro que es una palabra que le va a bien a este Instagram. Pero mi papá el año pasado, que es un autor reciente, estuvo como en todo el proceso de querer editar su libro de cuentos. Y realmente, como fue un proceso muy largo hasta dar... Finalmente vimos con una editorial que se llamaba PAM, que también es una editorial independiente. Pero también imagino que muchos autores que de otra manera no podrían editar en espacios como el tuyo, como el de ustedes, encuentran también la posibilidad de esa, de hacer su libro. Pero concretamente hablando, como que debe ser también una locura, como el vínculo con esos autores que de otra manera tal vez no accederían a eso. Sí, y algo que nosotros a veces ofrecemos es... Alguien viene, quiere publicar un libro, tal vez nosotros estamos con mucho laburo. Porque también es un proyecto que lleva una planificación y de repente nosotros los dos próximos... Si viene alguien ahora y nos dice, che, quiero sacar un libro... Mañana quiero mi libro. No, pero si querés te enseño cómo hacerlo. Claro. Porque además, porque de nosotros... O sea, todo empieza con la librería, después viene el proyecto de la editorial y hace un tiempito que venimos dando talleres. Sobre todo porque nosotros somos de San Martín y en San Martín no hay mucho más que Chacarita y algunos boliches conocidos, que ya no están más, me parece. ¿Vos no vas a boliche? No. Taripa solo en luz. Solo acá. Yo me duermo muy temprana. Es como un señor que cose libros en su casa. Sí, exactamente. Toma mate. Ay, estaría muy bien, la verdad. Me gusta, sos completo. Cose libros, trae mate, ya está. Le hubiésemos pedido a Luguita Rodríguez que dejé la medialuna en la primera cita y está... No, hubiera estado bien. ¿Qué tipo de libro? Por ejemplo, vos decías por una cuestión también de tiempo, ¿no? Si alguien quiere publicar ahora, pero más allá del tiempo, ¿qué tipos de libros son los que ustedes pueden editar? ¿Cómo se eligen? En principio que nos gusten. Esa es como una primera... No necesariamente que nos gusten. Yo creo que igual es una pregunta que nos estamos tratando de responder ahora, porque lo primero que hicimos fue, bueno, cómo queremos que se vean los libros. Ese fue nuestro primer trabajo. Y una vez que lo logramos, que ya habíamos publicado algunas cosas, tal vez dijimos, bueno, esto no sé si... O sea, no sé si va muy por ahí. Hoy en día estamos en esa, como, bueno, ver qué es lo que Los Confines quiere publicar. Tipo, la curaduría editorial sería... Sí, o es como la construcción del catálogo, la construcción de una identidad, que si vos vas a una editorial, o sea, a veces uno consume libros de una editorial que vos ya sabés que lo próximo que saque va a estar bueno, o que va a ir más o menos por ese lado. Es un poco generar eso, que es lo más difícil. Bueno, es una de las cosas. Lo más difícil siempre es vender, ¿no? Claro. No, pero siempre es interesante, una de las formas para elegir tu próximo libro para leer puede llegar a ser lo que tenga la editorial editado. Viste que a veces como... Claro, me gusta. Ya leí este y este de esta editorial, seguramente que este me va a gustar. Si no quisieras volver a leer un autor, por ejemplo, una buena manera es confiar en la editorial. Claro, totalmente. Que eso también es algo que nosotros, la librería la abrió mi viejo hace 10 años y cuando arrancamos no sabíamos nada de nada, sobre todo él que fue quien arrancó primero. Y eso también fue algo que tuvimos que ir construyendo, como bueno, ¿qué es lo que queremos mostrar? Y en ese momento las editoriales, sobre todo las editoriales medianas o pequeñas o independientes, no estaban paradas como están hoy. En el último tiempo creció un montón eso. Y también cambió el público lector. El público lector hoy en día sabe de editoriales, sabe de librerías. Sí, hay un gusto particular. Y se informó, yo creo que habita ferias o trata de comprar en la librería de su barrio o trata de comprar un libro, no sé, en alguna editorial un poco más pequeña. Igual que sea pequeña, hoy en día para mí, no sé si será así, pero las grandes voces más o menos contemporáneas están publicadas en editoriales medianas. Sí, hay como, yo leo bastante y también empecé a explorar mucho más. Como que antes mi proceso era ir a como una gran librería y ver ahí. Y ahora como que no hago eso, como que o veo o busco en Instagram y busco autoras o referentes que me gusten o voy a libreritas y veo la curaduría que tienen. Entonces me gusta mucho como esa posibilidad de acercar literatura de otras maneras. Y hay algo que leí acá, este dato, que yo que soy una freak me interesa mucho y con Jessy lo hablábamos. Hay algo, ¿qué tienen con los nombres de los libros o los títulos que nos puso así nuestra productora? ¿Se obsesionó con que todos los títulos de los libros que editen tengan una relación entre sí? ¿Verdad o mentira? No sé, sí, lo que tratamos de que se conecte entre sí de alguna forma son las tapas. Pero que eso tiene que ver también con construir una identidad. Nosotros tenemos una ilustradora, una diseñadora en la editorial que hace todas las tapas, que se llama Maca. Le mando un saludo grande. Maca, Maca, este es el para vos. Encima está en España, una grosa Maca, está en España con una beca de la Universidad de San Martín estudiando arquitectura. Impresionante. Ojalá que cuando vuelva se dé cuenta de que ella tiene que ser... Ilustradora. Y no arquitecta, pero bueno, es su elección. Maca, Maca. Acordate de nosotros, Maca, ahora que estás en España. Maca, vení acá, vení a la editorial. Sebas, contanos de qué se trata lo que va a suceder el sábado, porque recién estábamos hablando de esto de acceder a los libros, cómo elegirlos, y creo que puede ser una muy buena manera también. Sí, totalmente, sobre todo porque este sábado la libre... Bueno, en realidad en marzo cumplimos 10 años, pero bueno, por cuestiones... ¿Quién dice marzo? Dice abril. Se transformó en abril, entonces este sábado festejamos los 10 años de la librería. Para todo esto la librería tiene otra particularidad, que es que está dentro de un centro cultural. Entonces una vez por mes lo que hacemos es tratar de, como la mayor parte de las movidas son musicales, o algunas de teatro, tratamos de aportar alguna movida literaria. En este caso va a haber una feria de editoriales artesanales que justamente la gente va a poder acceder a libros por otro precio. Y va a haber talleres para infancia, talleres para adultos, talleres con algún conversatorio, lecturas en vivo. Ese va a ser un poco el evento. Me encanta. ¿Dónde pueden ver toda la data? Está, supongo que en el Instagram, los confines libros y horario más o menos. A las 3 de la tarde abrimos las puertas de la feria, que se llama La FEA, porque es de las siglas, la feria de editoriales artesanales. Y también lo pueden ver en el Instagram del Centro Cultural, que es la.bemba, o en el Instagram de la feria, que igual lo hicimos hace poquito, que es FEA la feria. FEA la feria, me encanta. Pero en los confines libros está ahí. Está toda la info. Está toda la data. Es gratuito. O sea, ir es gratuito. Es gratuito, exactamente. Los talleres tienen un costo muy accesible. Uno creo que está a 500 mangos y el otro a 1000 pesos. Son talleres de fanzines, que es como para allá de hoy en el momento. Me encantan los fanzines. Amaría hacer un taller de fanzines. Te caigo el sábado. Dale, avísame, te anotamos, te guardamos un lugar. Listo, y de paso me enseñás a coser libros. Para ir despidiéndote, me gustaría mucho que, si querés, voy a meterlo en ese compromiso que lo tirás y te dice, uh, qué perno. Me mataste. ¿No querés recomendar tres libros, dos libros que estés leyendo, ya sea de Independiente o de su sello o de su editorial, para que la gente, si le interesa, tipo, che, este libro por esta historia. ¿Este libro por esta historia? De una. En este momento, lo que ahora, la verdad es que igual con la preparación de la feria no toco el libro hace... Porque también hay otro mito que piensa que la gente que tiene una librería se la pasa leyendo. Como que siempre estás con un librito, tipo... En diez años, jamás abrí un libro para leer adentro de la librería. Jamás. Está siempre arreglado, cosí, arreglado. Es que es muy de las películas, eso, ¿no? Sí, sí. Del librero que entre rato y rato, entre cliente y cliente se pone a leer, no, bueno. Eso no sucede. Y mucha gente siempre se nos acerca para decir, ah, qué lindo, una librería. Notting Hill. Claro, no es así. No es así. No es así. Hay mucho papelerío, mucha devolución, mucho pedido, mucho renegar. Pero bueno, igual es lindo. El que estoy leyendo ahora es mi serie, el de Dolores Reyes, que salió hace poquito. Que es como una segunda parte de Cometierra. No sabías que tenía... Yo leí Cometierra, pero no sabía que está... Sí, no es una segunda parte como si fuera una saga. Es más como el mismo universo y mismos personajes en otro momento. Me encanta eso. Tiene la misma onda. A mí me gustó mucho Cometierra, así que está bueno. Lo recomiendo. Igual creo que ya está bastante ahí como... Jaipiada. Sí. ¿Qué más? A ver. Después de nuestra editorial, para mí el mejor libro que tenemos es el último que sacamos, que salió el año pasado, que se llama Los Confines de la Palabra. Que es como si fuera un ensayo literario de Liliana Bodoc. Ella tenía como una miniserie en Canal Encuentro que se llama Los Confines de la Palabra, que lo que hacía era reflexionar acerca de un capítulo de la memoria, otro capítulo de la muerte, etc. Lo que hicimos fue transcribirlo, lo transcribió mi hermana. Me gusta, muy familiar. Es muy familiar. Era el papá. De hecho, en la editorial ahí somos todos amigues, pero ahí está mi hermana y después está la hermana de Maca también, que se llama Dani. Hay dos pares de hermanos. Hay dos pares de hermanos, sí. Y es eso, como si fuera un ensayo literario, que lo que nos pasó fue que cuando vimos cómo quedó, cómo surgió medio, no sé, la verdad tampoco me acuerdo cómo surgió, dijimos, ah, este libro sí quedó muy bien. Esto está bueno. Sí, quedó buenísimo. Es por acá. Y ahí también como que nos llegó un poco a, bueno, está bueno publicar este tipo de material, en respuesta a lo que preguntás, cuál es el tipo de material que queremos publicar. Pero bueno, la verdad es que queremos todos nuestros títulos, ¿no? Porque son como, más que los hacemos a manos. Literalmente son hijos hechos por ustedes. Bueno, los pueden seguir entonces en Los Confines Libros, ahí pueden verlo en pantalla, el arroba, está toda la info del sábado y de los libros para enterarse de todo. Sebas, muchas gracias por haber venido. Y felicitaciones por los 10 años. Muchas gracias. Y por los mates y por las tarifas. Están muy bien cebados esos mates. La verdad que sí, sos un campeón. Si haces libros como mates, ya te digo que está muy bien. Perdón, esta yerba, porque no sé si notaron que tenía algo particular, también la hace una amiga. Nosotros bancamos, somos muy... Impresionados. ¡Oh, este chico completo! Se llama Alma y Vidas y hace yerba, como de yerba, ¿cómo se dice? Mesa agrotóxica, porque yo le digo agrotóxica jodiendola, pero es agroecológica. Agroecológica, muy bueno. Y le ponen yushitos, qué sé yo. Espectacular. A ver, ¿puedo probar otro? Muy bueno. Mientras tanto, hay audios que estuvimos pidiéndole a ustedes que están del otro lado por el tema holder y temas variados. A ver, ¿qué dice la gente? Según ChatGTP, la expresión, ella no es miel pero la come igual que Winnie, es una forma coloquial de decir que la chica en cuestión no es lo que se considera tradicionalmente atractiva o deseable, pero aún así tiene relaciones sexuales con la misma frecuencia o intensidad que alguien que sí lo es. Es una forma tanto cruda de decir que la chica es sexualmente activa, pero que no necesariamente cumple con los estándares de belleza o de personalidad que esperan de una pareja sexual. ¡Wow! No, chicas, esto, o sea, si lo preguntaron al ChatGPC. Es impresionante, es impresionante. ¡Te amo, man! ¡GPC! ¡GPC! ¡El GPC! ¡El chabón dijo esto! El nivel de compromiso que están teniendo para contestar. La investigación es total. ¿Cómo hacemos? Me cierra un poco lo que está diciendo, pero hablaría mal de Holder que diga esto y yo no quiero hablar mal de Holder. Yo nunca hablaría mal de Holder, o sea, sí, todo el tiempo hablaría mal de Holder, pero todo el tiempo también hablaría bien de Holder. Como que quiere decir, bueno, como diciendo, no es miel, pero, ¿entendés? ¡Ah, le he puesto! Tenemos más audios enseguida, Martín Garabal, y enseguida también Gauchito Club, una de mis bandas favoritas. Me encanta el momento. Creo que me la presentaron o vos o tu hermano, así que está todo en familia. Sí, hoy es un programa full familiar. A ver, hola. Hola, duquesas hermosas, ¿cómo están? Muy bien. Lo que quiere decir es que se la come como Winnie por la miel. No sé si han escuchado al pensador moderno Nachito Saralegui, que le dice la mielcita al semen. Ah, ya, 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 que lo del... Lo dice Nachito Saralegui, ¿eso? Decimos que Holder es fanático de Nachito Saralegui, vio todo porno y helado, y agarró y dijo, le voy a hacer un homenaje en vida, comunicación. Ah, ok. Entonces, la miel será el semen. Yo tengo una amiga... Bueno, porque quería mentir. Yo tengo una amiga, quería mentir. Está por entrar tu familia. Está por entrar mi familia. O sea, lo voy a resumir en esto. Como sin nada. Una vez una amiga, o sea, no estoy hablando de mí. Una amiga. No, pero de verdad, no estoy hablando de mí. Una vez una amiga me dijo que su mejor amiga, que estaba en una relación estable con un chico, le pedía a su novio que le deje miel, como lo que pueda de miel, y ella en frasquitos. ¿Qué? O sea, ¿el dueño de esa miel le decía? Ella le decía a él, así como una persona gestante que amamanta y le tiene que dejar la leche para cuando ella no esté. Sí, en las mamaderas. Bianca, perdón, te pido perdón, Bianca. La que no es leche de fórmula. Yo tampoco lo podía creer, Bianca, pero te juro que, o sea, confío, porque no tenía ningún beneficio la historia. Pero capaz quería inseminar. No, no, no. Porque si querés inseminar, lo tenés que poner en un lugar a propósito. No creo que es que lo ponés en la misma frasco que tenés la campañola de Durazno. ¿Y para qué le servía tenerla ahí? Al parecer le gustaba la probadita. Quiero decir. Listo, perdón, lo dije. Yo, perdón, estoy en tu misma línea y listo, lo dije. No niego alguna vez haber googleado beneficios de tomar en ayuno. De esto, algo tengo que sacar, ¿no? Algo como en ayuno. Así como la gente toma el jugo de api a la mañana. A ver cómo acciona acá. Acabamos de hablar de libros, de la cultura independiente. Sí, no se puede todo. Sebastián nos hizo los mejores mates. Recomendó la yerba. Y estamos diciendo ahora que estamos googleando. Acabo de desayunar esto. A ver si algo bueno va a pasar en el día. ¿Encontraste algo bueno? Sabés que es obvio, porque este que va a buscar. Lo hizo un chabón. Lo hizo un chabón. Vamos a ponerle a esta que te rejuvenece. Tuqui, tuqui, tuqui. Siempre hay una respuesta. Y acá me soplan también desde producción. Los redondos de esta miel no comen las hormigas. Sí, es cierto. O sea, hay un tema, Cajolder. Está muy metido. O sea, que hay un hilo conceptual. Hay una historia de este país que hay que explorarla. Sí. Donde cada vez que la gente dice miel, está diciendo semen. Y hay que hacerse... Reemplacemos cada vez que dice miel toda la cultura. Sí. Todas las canciones que digan miel. Luna de miel. Luna de semen. Chao. ¿Qué tenés? Es por eso. Lo puedo creer. No lo puedo creer. Hay una canción que se llama La miel en tu ventana. El flaco... Yo no creería que quiso decir eso. Porque no lo quiero pensar. Ahí Luis Alberto dijo... Don... No. No. El nombre del flaco no. No manchemos eso. No, en este caso mancharía él, pero no vamos a... Hablando de semen. No. Hablando de semen. El hermano es un capo, es el conductor de edición especial, es Martín Garón. ¡Guaca! Perdón, hola, ¿qué tal? Sí, me gustó mucho que hayas entrado. Buena camper. Sí. Es nueva esa. Estrenó. La fuimos a buscar a Revolver. Exactamente. Excelente. Revolver, mejor café, mejor ropa. ¡Mari! ¿Sabés qué? Me gusta mucho que estás en un estilo medio chico de Estados Unidos que vive en Wisconsin. Exactamente. En Wisconsin. ¿Querés que complete? No. Ah, eso, eso. ¿Querés seguirla? No, hasta ahí llegué. Teníamos, habíamos pensado un montón de cosas para hacer con vos y la mejor que nos ocurrió fue 11 minutos con Martín Garabal. Está buenísimo. ¿Y qué contienen esos 11 minutos? Eso es lo que vamos a explorar. Ni tampoco está claro desde dónde empiezan. Ah, y pará, ponemos un cronómetro. Y estos tal vez ya pasaron. Sí, no, para mí desde ya. A ver, pará, pará. Desde 26. O sea, pongo un cronómetro yo, lo pone producción. No, están preparando lo que viene después, la producción. Sí, así que ponelo vos. ¿Ya lo anunciaron lo que viene después? Sí. Yo soy muy fan, ¿eh? Vos sos muy fan. ¿Quién se lo presentó a Jessy? ¿Vos o yo? Ah, no sé si alguien le presentó esto a Jessy. Sí, alguno de ustedes dos, no recuerdo quién de los dos. Me perdí la posibilidad de actuar en un video de ellos. ¿En serio? Que acaba, lo estrenaba hace un tiempito, el video nada que ver con lo que íbamos a hacer, pero yo no pude porque estaba grabando División Palermo. No parás de rechazar que es estar en videoclips. Sí, es verdad. Banda de los chinos. Sí, eso hubiera estado muy bien. ¿Podrías hacer, perdón, sin embargo, estuvo en uno que fue furor? ¿En cuál? ¡Ah! Vi que es una forra. Vi que es una guacha. Estuvo muy bien esa cosa. Vi que tiene cara de buena y es muy hija de puta. Este corte lo quiero bien para levantarme a la mañana. No se dejen engañar. Vi que es una mierda. Estructuremos el programa. No. No. Preguntas para Martín Garabal. Hola, les voy a leer un cuentito y después... Sí. Toro, te voy a pedir dos cosas para ordenar este programa. ¿Qué? Estoy creando un timer. Si me das un toque, te creo un timer. Ay, créame un timer, Toro. Disculpen, chicas. Disculpen, chicas. ¿Les creo un timer? Me gusta mucho. Dame dos segundos y te creo un timer. Créame un timer. Y también me gustaría para que empiece la sección 11 minutos con Martín Garabal, que suene Amistades Peligrosas. Todo eso quiero decir, Toro. Es muchísimo, es muchísimo. Toro, vos podés, Toro. No lo sobreexijas al Toro, que ya después hiciste los shortcuts para edición especial, Toro. Pero no supongo. Ah. Mucho trabajo por delante. No, porque hoy lo vamos a volver loco al Toro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Y cuando esté el timer, empezamos los 11 minutos con Martín Garabal. 11 minutos. Preguntas al hueso, ¿eh? Sí. El corte ya no sirve. Ya está el timer. Ya está el timer. Listo. Vamos. Arrancamos. Primero, uno. ¿Cuántas horas usás el celular al día? No quiero que mientas. Seis horas. Bien. ¿Lo chequeaste? Lo chequeo cada tanto y siempre me dice, bajaste, bajaste. Y digo, bien, bien. Bien ahí. Bien. Bien, perfecto. ¿Te acordás algún número de teléfono fijo de memoria? Sí, el de casa, el de Coronel Díaz. Pero no lo podés decir porque se hicieron el mismo. No, no lo podés decir porque van a llamar a... Van a cantar. Susana y Gustavo son nuestros papás. Te lo digo de verdad. No, me acuerdo varios. Me acuerdo varios. Me acuerdo el de mis compañeros del primario. Ah. Este podés decir alguno. Y no. Mirá si los molesto o algo. Me acuerdo el de Dieguito Cristiano. Yo tenía todos amigos petisitos. ¿Cómo decías? Hola, hola, ¿sí está Diego? Hola, ¿está Dieguito? Ya te paso. Tipo, así. Y no tenías que decir que eras Martín. No. Qué lindo momento cuando llamaban a tu casa, por ejemplo, y atendían y cuando me empezaban a decir Gustavo. Porque antes yo atendía y me decían, ¿Susana? Claro, tenía una voz. Cambiaste la voz. Hola. Súper femenina. Che, ¿hay algún hábito que en este momento no haces, pero que serías capaz de cambiar por alguien? Pará, pará. ¿Cómo? Ah, que si alguien me pide. Claro. Algo que no haces ni en pedo. ¿Se te ocurre un ejemplo para ilustrarme un poquito? Eh, sí. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, ¿serías capaz de moverte en muchos barrios que no sean Palermo por alguien? Está lindo, está lindo, está lindo. El otro día Jessy me manda como, che, ahora que no estoy yendo a Tata para Palermo, esta cafetería está a la vuelta de casa. Y es una que también está a la vuelta de mi casa. Y yo digo, también está a la vuelta de la mía. No serías capaz. No. Esa, justo la escribió yo. ¿Dejarías de tomar flat white por alguien? Sí, sí, eso sí. Eso sí puedo dejar. ¿Dejarías de comer scone de queso? Scone no como, como chip ahora. Me cae muy pesada. Siguiente pregunta. Sí, por favor. ¿Alguna vez tuviste mucho miedo? Pero mucho miedo. ¿Sentir miedo? Sí. Muchas veces. Hubo una época que estaba muy asustado de que maten a una exnovia y a vos. Y todo el tiempo estaba diciendo, llegaste bien, estás bien. Como que era como, creo que pasaba mucho la cifra de femicidios y estaba todo el tiempo muy asustado. Como, ¿estás bien? Y si tardaba un tipo, Vicky tardaba 15 minutos en contestar, yo estoy preocupado por Vicky. Entonces te preocupabas un montón porque con lo que tarda en responder. No, es que Vicky, no. Reclamos, reclamos, reclamos. No, 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 ya. Llegaron los reclamitos. Ya hablamos de esto en muchos programas de buquesas. No, igual Vicky, no es lo mismo Vicky soltera que Vicky casada. Vicky casada me parece que tarda más en contestar. No, sí, para mí sí. Sí, me contesté mucho. Vamos, siguiente. Siguiente. Yo, ¿qué talento te da envidia que vos no tengas? Oh, bueno, cuando veo a esa gente que baila impresionante, digo, qué lindo bailar impresionante. Sin embargo, te desenvolviste muy bien con el Hombre Araña. El Hombre Araña me inspiró. Ay, ¿puedo hacer un paréntesis del Hombre Araña? Sí, sí. Me dio, me pareció espectacular. Y cuando terminó la edición especial, yo estaba acá en el pasillo, salió el Hombre Araña y me dijo, ¿y cómo estuve? Ah, pará, ¿puedo hacer un paréntesis yo del Hombre Araña? Sí. Este es espectacular. El Hombre Araña se dedica a trabajar como de Hombre Araña. El Hombre Araña trabaja de Hombre Araña. Lo prepararon con pasos de baile míos de la prueba de cámara que hicimos el día anterior. ¿En serio? Como que le dieron eso, como bailá así. ¿Le dieron a refe? Sí. La refe era yo, por eso bailamos parecido. Me encanta. No era que sabía la corea, era que le daba. No, no es que yo dije como, hey, misma sintonía con Spider-Man. No, él había estudiado. ¿Hay chance de que venga siempre? Le pagamos seis lucas. Y bueno. A Duquesa seguro que no viene, pero... Todos los programas. No, y el tema es, perdón, yo ya empiezo con esto, pero bueno. Como que yo sé que vamos a tener una caja chica y tengo miedo que ya la hayamos gastado toda en Spider-Man en la primera semana. Una caja muy chica. Tampoco tengo ganas de empezar a bajarme de la mía. No, no, no. No te bajes de la tuya, Rey. Ni sacar de la... No, de la Darío puede ser. Sí. Quedan seis minutos. Uy, uy, uy. Y son los más picantes de todos, me parece. ¿Qué es lo que más te gusta de todas las cosas que haces? Es una gran pregunta. Viste que yo estuve seis meses trabajando muy poco. Bascándote la bolasa. No, no, no. No, 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 no. No, me fui de vacaciones, volví. Se terminó. Me fui de vacaciones. Se terminó el podcast. Llegué y dije, uy, no tengo un pedo que hacer. Vino el Mundial. Yo decía, bueno, a ver si me llaman para vender unas papitas fritas, algo por Instagram. Nada, nada, nada. El embajador. Cerapio, Cerapio. Y me puse a trabajar en División Palermo, pero muy relajadamente porque Luis Adonore me es aparte. Mirá cómo lo dice, ¿no? Como para que quede claro. Que quede claro que, bueno, una atención, una cortesía. No, y como que, uy. Uy, ¿quién es? Mi papá. Yo no lo puedo creer. Ay, ponemos stop en el cronómetro. Pará un segundo, eh. A las 5.45, llamó papi. Pará un segundo. El celular con sonido, ¿no? ¿Hola, papá? Está con 40. ¿Hola, papá? Se apretó solo, eh. Se apretó solo, papá? Lo amo. ¿Se te disparó solo en el bolsillo? No, lo amo muchísimo. Gusti. Se le disparó, ¿eh? No nos va a escuchar porque estamos en el bolsillo. ¡Estamos desde el bolsillo! ¡Papá! Activa de vuelta el cronómetro. Hay tres personas en el bolsillo. Papá, estamos en el bolsillo. Estamos bolsilleando, papá. ¿Estás al lado de algo que no sé si quiero estar, Gustavo? ¿No es tu miedo, Máximo, que esto pase y de repente escuchar algo, nada que ver de papá y decir, ¿qué es? Ya le corté. Como escuchar, tipo, uf, 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 uf. Se viene otra Vicky, uf, uf. ¡La concha de Dios! ¡Ay! ¿Les gustaría tener un hermanito? ¡No! 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 ¡No es muy lindo! ¡No! Primero es mi mamá que... Ah, lo criarían re bien entre todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Entre todos. ¡No! 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 De ver bandas para chicos... Vos, me parece, tenés sobreestimado a nuestra familia. Sí. Mi papá no es nada intelectual, o sea, es como más bien... Sí, es escritor. Bueno, está bien, es escritor, pero no le copa lo intelectual. No. Es más rústico. Pero haría cosas divertidas con ustedes. ¿Sabés que papá va a ser un duqueso? ¿Qué? Papá va a ser un duqueso. ¿Esto sigue dentro del cronómetro mío? Sí, sigue. Hagan 11 minutos con mi viejo, sacame del cronómetro a mí. Listo, perdón. Se pone celoso. ¿Va a ser un duqueso de verdad? Va a ser un duqueso de verdad. Ah, papá me dio una devolución de edición especial. ¿Qué dijo? Yo volví todo contento, estrené el programa, después de dos años que no hice radio, digo, bueno, vuelvo con... ¿Y qué te pareció? No me gustó mucho. No, mentira. Le digo, ¿en serio? Sí, como medio una onda que no... Bueno, quizás no es para mí, quizás no es para mí. Y yo le dije, bueno, más vale que no es para un señor de 72 años. Bueno, ¿qué sabés? Me gusta que esas sean nuestras respuestas usuales. ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Te dijo específicamente? Muy raro todo. Bueno, me hace algo más de conversación, de lo que haces vos, charlar tranquilo, pausado. Yo también te dije. Sí. Bueno, descubrimos que Jessy es un señor de 72 años. No, no, pero yo no te dije que no me había gustado todo. No, 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 después de verlo te gustó. Vos me dijiste eso antes. Claro. Tranqui, me dijiste. No, a mí me escribió, tita, el mejor de los comienzos, tranquila, 12 y 23. Yo le puse, hola, pa, qué crack, gracias. Y después me escribió, ¿cómo andó al programa ayer? Felicitaciones. Lo que denota que no lo escuchó. No, no, sí lo escuchó y también escuchan, como que me dicen, bueno, ya iba a hablar de más. No, no escuchó Duquesas y escuchó Edición Especial, está clarísimo esto. No, lo largó, no lo vi completo, porque me pareció muy raro todo, no me gustó. Pero mamá escuchó todo. Bien, sigamos. Perdón, quedan 3 minutos 31 con Martín, ya está Gauchito Club para tocar las más lindas canciones. Yo iba a actuar en el videoclip de Low Cost, eso quería decir. ¿Y qué pasó? Y no podía por las fechas. Pero deciles que te ponche. No, porque ya es otra cosa el concepto. ¿Y quién era el actor que hizo? No, 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 cambiaron de concepto, hicieron una cosa como distintos fragmentos de la banda en distintos lugares, distintas estéticas. Porque dijeron, si no está el tincho, esta idea no va. No, hicieron una idea que está buena, está muy buena. Pero no es lo mismo. Tu cara no dice lo mismo. No, no. ¿Qué, o sea, la pregunta tal vez parece una pelotudez, pero no, va algo. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer lo que haces? Trabajar con amigos y amigas es lo que más me gusta. Y sentir que si se ríe alguien del otro lado, como que eventualmente también un poco como que hay gente como yo, como que podríamos ser amigos. Ay. Qué lindo lo que haces. Claro, abrazarla. Sí. Y por eso cuando hay gente del otro lado que detesta lo que haces, decís como, uy, qué feo, podríamos ser enemigos. Y vos en general no tenés enemigos, así que es raro. Che, ¿qué es lo que más te destacaron de edición especial el pasado? No, no, les fue muy, muy bien, muchos mensajes re lindos todo, pero no sé si destacaron, que les gustó que las pasaditas de Adri, como que creo que faltaron un par de pasaditas de Adri, me parece. Quedaron pendientes un par de pasaditas. Para los que no saben, porque viste que esto, ustedes arrancan ahora, ¿qué es la tercera, cuarta temporada? Tercera. Tercera temporada. Nosotros la semana pasada arrancamos edición especial que está a continuación de Buquesas con Alexis Moyano, Adrián Lackerman, produce Martín Dolina y, bueno, muchas sorpresas. Hoy hay muchas sorpresas. Hoy hay muchas sorpresas. Hoy hay muchas sorpresas. Me gusta mucho que sea, muchas sorpresas. Nunca van a anunciar... Está el toro en los controles. Un éxito. Nunca van a anunciar lo que hay en edición especial. No. Es una decisión. Es una decisión. No se puede decir nada, ni una palabra o algo. No, no decimos, no decimos. No, 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 no. No, no. Igual no me acuerdo si nosotros anunciábamos en cartuchos, ponle el programa que hacíamos. Algunas cosas sí y otras no. ¿Otras no? Sí, tenía un criterio que era confuso. Bueno, pero uno más o menos a veces cuando va conociendo los programas, por más de que no se anuncien, te vas imaginando qué puede haber. Sí, obvio. Con un programa nuevo todavía no pasa eso. No, obvio. Igual la idea es que sea así, pero después sea cualquier otra cosa también, ¿eh? No es que te va a mantener esto para siempre. No, no. Si de repente se suman dos personas nuevas, se suman dos personas nuevas. Si de repente todo el programa es una entrevista, todo el programa es una entrevista. Si de repente todo el programa de juegos va a ser de juegos, va a ser lo que... se nos ocurra en el momento. Queda un solo minuto con Martín Caragall, son 18.78. ¿Le toca a Jessy o a vos? No, a mí. Capaz la anteúltima. ¿Qué es llorar para vos? Fuerte. Oh, está bueno. Es algo que me gustaría hacer más seguido porque en una época era tremendo llorón y ahora estoy medio seco. ¿En serio? Sí, te juro. Me pongo a llorar. Igual hace poquito me puse a llorar. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Ah, sí, sí. El miércoles antes de hacer el programa. ¿En serio? ¿Lloraste? Sí, sí. No, no. Medio que me inventé una discusión que no tendría que haber tenido. Solo para poder llorar. No, no, porque estaba re nervioso y me mandé una lloradita. La última, Jessy. Una lloradita de a seguir. 19 segundos. En las redes sociales. 18, 16. Che, no, quiero comprometerte a que el miércoles pasado... ¿Pasado? Sí, dale, lo que quieras. No, pará, que hagamos pase el miércoles que viene. No, se va a poder. Sí, un pasecito acá. No, no se va a poder porque... Mirá, si el de hoy tiene muchas sorpresas, el de miércoles que viene ya está producido o semi-producido. Bueno, nosotros los invitamos este... No, dale, dale. Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, ¿querés quedarte a ver a tu banda favorita? La voy a ver por el monitor y la voy a ver después en este... En YouTube, por supuesto. Porque tengo que hablar con... Me tienen que decir de qué se trata el programa. ¡Oh, ahí va el jefe! Sí, ahí llegó el jefe. Che, programón, ¿eh? Buen programa. Me encanta. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estos fueron los 11 minutos con Martín Carabal. Emocion, entusiasmo, alegría, un timer y demás cuestiones. Llegó el momento. Volvió la música a Duquesas, porque la semana pasada no tuvimos. La música de este año va a estar... A veces sí, a veces no. Nos dijimos, solo van a venir las bandas que nos gusten mucho, mucho, muchísimo y tengamos ganas de escuchar. Ya estuvimos hablando de ellos durante todo el programa, de que casi hacen un videoclip con Martín Carabal, de que muy pronto tienen una fecha que ya nos van a contar. Quiero una fecha a la cual no se puede ir porque ya está todo vendido. Así que primero los vamos a escuchar acá en vivo para que los amen como nosotras, Gauchito Club. Olis. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué hacemos? Y arrancamos con un toque. Dale, a pleno. Dale, vamos con... Hace días que yo me pregunto Si el planeta tiene un corazón, si está enamorado de la luna, ¿Cómo lo estoy yo de vos? Cuando sale, me sacude con su vendaval, me sacude con su vendaval. Sopla cuando sabe que le miento y nos entra la tormenta. Hoy un loco apareció y me recordó que el camino es largo que no hay en mi corazón. Hay un mundo para conocer. Hay un mundo para conocer, un bote al mar, irme a navegar lejos, algo se ha clavado en mí. Del fuego ni hablar se cayó mi secreto que no me deja dormir. Hace días que yo me pregunto si el planeta tiene un corazón. Y si está enamorado de la luna, ¿Cómo lo estoy yo de vos? Hoy el loco no está más, desapareció. Y si el tiempo se pasa, no quiero perdérmelo. Hay un mundo más por conocer. Un bote al mar, irme a navegar lejos, Algo se ha clavado en mí. Del fuego ni hablar se cayó mi secreto que no me deja dormir. Quiero deambular, charlar con mis dos viejos que me cuidan por ahí. No me encontrarás, soy un charlatán necio que se pierde pa' vivir. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Creo que se agotaron las entradas y, bueno, hay una sorpresita de que tal vez se inaugura otra puerta para otro show. Ah, papá, mirá cómo la hice. Básicamente lo podemos decir que el día anterior, o sea, el 27, se abre una nueva fecha en Border X. ¡Qué se armó! Ya está hecho el flyer con el coso de sold out, así que sí o sí. Sí o sí hay una nueva fecha. Igual me gusta que la fecha sea antes de la que ya está vendida. ¿Por qué te gusta eso? No sé, porque rompe un poco con el esquema. Lo malo es que es jueves, esa fecha antes. Quizás hubiera estado mejor el sábado porque la gente no trabaja. Va, muchas sí. Y pero no hay nada mal. Para mí, miércoles, te diría, que me gusta más salir miércoles, jueves y viernes que sábado. Ah, piola, bueno. El sábado es como un domingo ya. Ya está. Bueno, piola, entonces. Y hay muchas cosas, como que no hay nada especial. Y esto va a ser una perlita. Desde el año pasado queremos que estén acá, pero ellos no viven acá, vienen. Ya se mudaron algunos para acá porque son dos, pero son una gran banda en realidad. Sí, sí, sí. No, venimos porque tenemos unas colaboraciones con un par de bandas para el tercer disco. Entonces, medio como que agendamos todas las cosas que íbamos a hacer en Buenos Aires. Y es como, che, ¿qué hacemos a este horario? Mañana, ¿qué hacemos? Y por suerte nos está saliendo todo joda. Y la gente quiere ver a dos mendocinos así estar perdidos en la ciudad. Entonces nos invitan a todos lados. Está saliendo todo joda. Están cronometrados, minuto a minuto. No pueden distraerse. Y cuando nos invitaron dijimos, vamos de una porque también queríamos estar en el programa. ¿Se puede seguir tocando hacia, entre comillas, a la distancia? Porque está la fantasía de que las bandas que no viven en Buenos Aires se terminan todas mudando acá. Pero cada vez se escuchan más casos de bandas que siguen viviendo en sus provincias. ¿Se hacen esto que les funciona así? Es difícil. A nosotros nos está saliendo. Es difícil porque somos una banda grande, ¿viste? Pero como que tiene esa magia de ser también de afuera, ¿viste? Como que venimos cada tanto y eso es un impulso. Como que si tocáramos todos los fines de semana, ¿viste? Que perdería un poco la magia. Pero me parece que, bueno, por ahora nos está funcionando. No sé el día de mañana. Es una locura porque veo parte de lo que vi en el año pasado. Yo los vi en un ciudad emergente, si mal no recuerdo tocar en vivo. Pero estuvieron en el Lollapalooza, hicieron un Conex. Estuvieron en el Cosquín Rock por segundo año consecutivo. Como que todas cosas muy, no sé desde hace cuánto proyectan o se imaginan estando en esos lugares. Pero de repente en dos años se comprimió un montón de data. Sí, a full. Somos una banda que si bien en vivo es re fiestera y todo, también tenemos esa cosa de hacer lugares icónicos y ser estratégicos a la hora de, nada, darle a nuestro público cosas que sentimos que van de la mano con nuestro mensaje, con la estética, con todo. Y cada vez que venimos a Buenos Aires es re loco porque está pasando algo muy parecido en Mendoza, que en Mendoza, digamos. Nada, y estamos muy contentos con todo lo que está pasando. ¿Detectan más o menos el momento en el que empezó a circular el nombre de ustedes? Porque yo hace un tiempo que ya los escucho como mencionar. También hay una prestada de atención muy grande a las bandas de Mendoza. Hubo un momento en el que fue, usted señalé Melo y todo, como la camada de bandas de Mendoza. Pero ¿detectan el momento ese cuánto hace o en qué momento fue? Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando sacás la cabeza del agua del Indy o de tu nicho, o donde supuestamente tu música debería estar, ahí te das cuenta que está atravesando. Por ejemplo, ayer nos fuimos a La Grande y el taxista nos conocía. Entonces, ahí está bueno como parámetro para sentir que se está popularizando un poquito más la banda. Pero ha sido un punto, y será a partir del segundo disco, me parece, que empezó a salir, no sé, temas como Encendedor, Only You, que hubo una respuesta desde acá que estuvo buena. Un segundo disco con reconocimiento está muy bueno. Porque hay bandas que son, no sé, en el quinto, o bueno, por supuesto que algunas no lo logran nunca, pero digo, segundo disco es re precoz. Sí, y para una banda que hoy es medio como vieja escuela decir bandas, porque no hay muchas bandas. ¿Cuántos son en escenario? Somos 11, pero después la célula como más principal somos 6, y después la célula más chica somos nosotros, que somos los que componemos, somos hermanos. Bueno, él es adoptado, pero yo le digo hermano y lo quiero mucho. Hermanos y detectives. Pero bueno, es un poco así la dinámica, y está buenísimo ver a una banda grande en vivo, ¿viste? Y como la típica pregunta que a mí me hicieron 40.000 veces, y se las voy a hacer a ustedes, ¿cómo es trabajar con un hermano? Porque más en algo artístico, o sea, no es medio como separar familia de hermandad, son amigos, necesitan no verse. Todo lo que acabas de decir, multiplicarlo por tres. Sí, nos odiamos y nos queremos a la vez, pero a la vez es como que hablamos el mismo idioma, ¿viste? Como que al salir del mismo lugar decimos cualquier cosa y ya el otro lo entiende, ¿viste? Y los otros se quedan como así. Recalculando. A la vez somos medio como eso, como si fuésemos una agrupación en donde sentimos que llegamos y la fusión de las dos ideas son como poderosas y nos gustan mucho como piensa el otro. Y esa complementación familiar creo que está muy buena en los proyectos en general, digamos. Y el tema de ser once en el escenario, para ponerse de acuerdo. Y también les pregunto con respecto a eso, si creen que es clave que estén los once, si habla de la banda eso, si es la identidad que sean tantos o no. Es un fiestón, cuando sucede está buenísimo y porque el ensamble musical y mientras más instrumentos sonando es como más fiesta y todo. Y está buenísimo, hay que saberlo llevar. Claro. Un ensayo de esos es medio caótico. Once son los decadentes, por ejemplo. Sí, igual de todas maneras era eso, como que hay muchos sesionistas dentro de la banda que tienen como su partitura y que están subidos, digamos, al guión general. Sí. Pero bueno, está bueno esto de que la banda también tenga esa particularidad de ser desmontable y que con una guitarra y nosotros dos por ahí poder... Siga haciendo bauchitos. Siga haciendo eso, no queremos perderlo, ¿viste? Es porque me parece bien ocupado. El kit viajero. Claro, el kit viajero mínimo para, no sé, un viaje re caro es este, ¿viste? Es que ahí empiezan las canciones. Si en la guitarra ya suenan es como que se puede proyectar a otra cosa. A amplificar. Queremos que sean canciones. Bien. Me gusta ese titular, queremos que sean canciones. Además del Vorterix, estoy viendo que se viene una gira nacional, ¿puede ser? Sí. O sea, van por todo directamente. Ahí va núcleo chico, núcleo intermedio, núcleo grande. Siempre tratamos de que sea el núcleo grande, porque es lo que decía Sasha, que es como mientras más gente, por ejemplo, metes más vientos, metes coristas, está buenísimo. Pero bueno, ¿viste? Estamos en un país que tiene esta cuestión de la inflación, entonces hay que ir... El temita de la inflación. El temita, el gran temita. Pero bueno, mientras la banda sea más escuchada, más tickets vende, entonces eso te permite también apostar a más recursos. Y las vamos cintureando. La verdad que tenemos una comunicación constante con eso, con ver qué hacemos y siempre queremos llevar lo mejor posible sin que se pierda la esencia en el camino. Vamos a volver a Uruguay, vamos a estar en Córdoba, en el norte, de vuelta, vamos a hacer lugares que no hemos ido todavía. Hermoso. La idea es llegar a Chile también, por primera vez, a Perú. Colombia, Bahía Blanca, Bahía Blanca, bueno, un montón de lugares y sí, con una banda copada que se sienta lo que se siente cuando tocamos acá o en Mendoza. Excelente. Entonces, las novedades en gauchito-bajoclub de todas estas fechas seguramente los van a ir soltando de a poco. Y la fecha nueva que se anuncia. 27 y 28 de julio, Teatro Vorterix, todos invitados. La del 28 está casi sold out. Sí, quedan 13 tickets. Quedan unos pasillos. Quedan 13 tickets que se tienen que ir en el día de hoy porque hay que juntar manija para el 27. Yo ya me voy anotando para ir a verlos en vivo. Chicos, ¿les parece bien la propuesta de, obviamente, toda la gente que quiere ir a verlos, ya sabe, Vorterix 27, 28, y escuchar una canción más en vivo? Ay, sí, porque el programa de hoy se nos fue, tipo, literalmente, así, son 18, 53, así llegamos a escuchar una canción más. Re, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Algo? ¿Alguna? Only you. ¿Se puede? ¿Quieren un popurrí de algunas cositas? Sí, sí, sí. Como esos paquetes de bonobones distintos. Sí, uno de cada gusto. Todos te gustan, como que es, tipo, hay chocolate blanco, hay maní, hay todo. Dale, vamos con una partecita de cada uno. Bueno, es Trofa y Estrido, Don Lido Alme. Yo siempre se lo decía que esa chica le hacía ojito, lo había fichado el otro día, y yo sapeando la descubrí. Ella hablaba con su amiga, que le gustaba tocar la güira, guitarra en mano con whisky y cola, y el fin detiene en la casa sola. Ella sabe que esos chicos tímidos, eso les provoca misterio. Algo nuevo pica en su estómago, meta gira, gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ya bailar, y se está cansando de tu palomeo. Vamos despertando de la sienta, perro, a ver, son más lentos que only do, le dijo ella a él. Prendan la luz, ya no queda más que así. Solo tú me haces bailar, el hombre. ¡Ey, ey, en tu que estás acá, pa' todo el mundo! Ayer salí a caminar y me sentí cansado. Aunque corra, llego tarde a todos lados. Te mandé un whatsapp y me clavaste el vito. Yo pensé que flashabas, pero ya no existo. Hagamos un video con los días felices, responderán por todas nuestras cicatrices. Hagamos un regalo con toda la gente, para los que se fueron pero están presentes. Vengo dando cuenta con la idea de llevarte conmigo a la fiesta. Debería pegar alguna pucha con estilo, ir ganchero, combinar colores con el ritmo. Baby, te busco a pata por tu casa, y peras con tu vieja en la terraza. Es buena onda, me comiste una taza, traje flores, la fumamos en la plaza. Tranquila. Tranquila, si hay algún bajón, hay chocolate. Se derrite por tu calor. Te vi bailar, y quedé de cara con tu movimiento astral. No hace falta hablar, cierra los ojos de una vez, pinta chapas. A raíz de lo que hablamos vos te vas, vas cruzando las veredas sin mirar atrás. Los platos se me ensuciaron, nunca nadie los lavó. Nunca nadie los lavó. El invierno no fue fácil, ya lo hacé. Te buscaba hasta que te vi en un cartel. Te miré, estormudé, me volvió el frío que pasé. Todo dice que lo nuestro no va a amar, pero fuiste en bien mejores recuerdos. Lo que vivimos no lo pueden apagar, no hay nada nuevo. Te miré, estormudé, me volví, me volví, me volví, me volví, me volví, me volví. Te miré, estormudé, me volví, me volví. Te miré, estormudé, me volví, me volví, me volví. Se decía que era remanija, pero necesita compañía. Y en una fiesta, puso su semilla, anda corriendo por el barrio, anda fumando paraguayo. Y en una fiesta, puso su semilla, anda corriendo por el barrio, anda corriendo por el barrio, anda corriendo por el barrio, anda corriendo por el barrio. Y en una fiesta, puso su semilla, anda corriendo por el barrio, anda corriendo por el barrio, anda corriendo por el barrio. Muchas gracias Gauchito Club por estar acá en Duquesa, lo pueden ver el 27 y el 28 en Vorterix. A ellos y a los otros nueve, si hago bien la cuenta, así que va a estar hermoso. A este programa le queda muy poco, pero antes de que termine, tuvimos un poco de todo. Estuvo Luquita Rodríguez, estuvimos con Sebas, estuvimos con Martín, estuvimos con Gauchito. Nos llamó tu papá sin querer. Fue una locura, pero así como hablamos de algunas cosas que están buenas, a veces hay que hablar de cosas que no tanto. Por eso quiero contar un poco, contarte a vos, que seguramente ya sabés. Pero hablar un poco del tema, que esta semana es la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Que es una semana no solo a nivel nacional, sino que es también a nivel internacional. Que sirve para concientizar sobre la problemática esta que hay en la sociedad. Pero hay algo que creo que antes de que empecemos a hablar, tienen que saber un poco. Que es que, o sea, a veces pensamos que estos temas ya pasaron. Y se avanzó un montón, en un montón de sentidos, en un montón de cuestiones. Pero, sin embargo, nueve de cada diez mujeres en Argentina han atravesado alguna vez. Seguramente nosotras no somos la excepción, o al menos yo estoy dentro de estas nueve. Acoso Callejero. Y son datos que no los digo yo porque me parece o los inventé en este momento como para generar algo. Sino que hay una consultora internacional que se llama Ipsos. Ipsos hizo esto en 33 países y determinó esto mismo. En mi caso personal creo que es algo que desde chica como me pasó en diferentes situaciones. Y ni siquiera sabía que eso era acoso callejero. O no tenía como el nombre. Simplemente alguien te decía algo y te quedabas como medio paralizada. O ibas en el subde y tenías cuidado de quién se te sentaba al lado, quién se te paraba al lado. O si te miraban o te decían algo. Entonces, creo que fue un largo proceso hasta darme cuenta que eso que te incomoda o que sentís que está raro, en realidad es algo que está mal y que tiene un nombre y que nos pasa a la gran mayoría. Directamente, en mi caso, tenerlo asociado a salir a la calle. O sea, que salir a la calle directamente implique que sí o sí va a suceder alguna situación, como mínimo, en la que me voy a sentir incómoda. Ni hablar si son cuestiones más específicas o momentos más específicos, si estoy vestida de determinada manera. Ah, vestida ni hablar. Tener que pensar en la ida y en la vuelta de los lugares a los que voy de acuerdo a cómo... Y yo a veces me pongo a pensar, o le trato de contar a mi pareja o a mis amigos, como para que tengan una idea, aunque jamás la van a tener, de lo que se siente siendo nosotras caminando por la calle, incluso en tu barrio, o yendo a lo de un amigo, o saliendo, porque no podés imaginarte lo que es que te digan comentarios sobre vos en cualquier situación. En cualquier situación. Y cosas, y barbaridades, y a edades en las que... Porque ahora somos adultas y más o menos... Igual es incómodo, pero podés contestar o más o menos ya sabés qué hacer. Cuando sos un adolescente, es una situación... De mierda. De mierda de la que no sabés qué hacer. Sí, incluso pensar antes de salir. Uy, hoy tengo que caminar tantas cuadras. No me voy a poner la remera que me quiero poner. Porque sé que me expongo a que cualquiera me diga cualquier cosa. Es absolutamente así, y todas las chicas pasan por eso. Sí, y es algo que... No quiero decir la palabra naturalizás, porque nunca lo naturalizás eso. Sino que un poco a tus amigas le pasa, y va más... Creo que en nuestra edad que ni siquiera se habla de estos temas. Creo que ahora se avanza un montón. Que se avance no quiere decir que deje de pasar. Pero cuando se habla más y se visibiliza y se le pone nombre, sentís que, claro, no es algo que es individual o porque te pusiste esa remera o porque caminaste por esa calle, sino que es algo que de nueve de cada diez le pasó, le pasó. Se habla de que es algo que pasa a nivel estructural y que hay que cambiar. De hecho, hay una campaña que no sé si nos querés contar. Sí, hay una campaña de parte de L'Oréal Paris que se llama Stand Up contra el Acoso Callejero, que habla precisamente de qué se hace si vos ves esta situación en la calle. Cómo actuar. Entonces, te concientizas si vos estás viendo una situación de incomodidad en la calle para saber qué hacer. Porque por ahí vos querés incluso involucrarte y no sabés... Pero no sabés cómo. Claro. Entonces, Stand Up contra el Acoso Callejero de parte de L'Oréal Paris que está súper comprometido con esta situación y con visibilizarla. No, y a veces está bueno porque a veces se habla de, bueno, qué hacemos desde los medios, qué hace una marca. Tipo, obvio, es una marca y no deja de ser una marca, pero puede elegir hacer una capacitación y hacer un manual para saber cómo actuar e involucrarse. Porque mucha gente lo consume y les gustan sus productos o cómo comunican las cosas. Y si esa comunicación la usan para hacer una capacitación y tratar de generar herramientas o un cambio, está buenísimo. Si querés saber, si te interesó, querés mandársela a alguien de qué se trata esta capacitación, te quiero contar que es totalmente gratuita, dura solo 10 minutos. Es como una introducción a esto. Obvio que el tema es súper extenso y tiene un montón de aristas, pero es una manera de empezar a hacer algo. Se hace de manera online. Acá tenemos un, acá y es acá. Esa. A ver. ¡Ah! Bueno, hay un código QR que lo pueden escanear en este mismo momento y vas a poder conocer una metodología que fue creada especialmente para parar las situaciones de acoso callejero. Es la metodología de la 5D. Son cinco herramientas simples y concretas para aprender cómo intervenir de manera segura si ves acoso callejero. O mismo si te pasa a vos. Yo hoy la estuve chusmeando, como está buena la verdad de hacerla. Es súper interesante y útil. Y es muy concreta, ¿viste? Es como ante ese momento que es re paralizante, es re angustiante y demás. Bueno, tener en mente que algo podés intervenir y siempre va a ser mejor intervenir que no hacerlo. Y además cuanto antes hacerlo mejor. Porque son esas cosas que decís como, Ah, existe, eso es cierto, lo vi en el programa, no sé qué, después lo hago. Y está bueno como, ahora que lo tenés, hacerlo, porque nunca sabés cuándo podés estar en una situación como esa. Y siempre acordate que el 144 es la línea gratuita que funciona a las 24 horas para cualquier situación que tenga que ver con violencia de género. El 9 de 11 también, antes de cualquier situación de emergencia. Aprovechemos que estamos en la Semana Internacional contra el Acoso Colletjero para concientizar, difundir, charlar en familia, charlar con amigos, como es una problemática que no es de las mujeres, de los varones. No tiene que ver con género, sino que es una problemática de todas las personas. Así que escaña el QR acá abajo y háganla. Nos queríamos cerrar el programa contando un poco de esto. A veces es difícil meter estos temas en el medio del cumplanitos, pero la verdad que es lo que pasa y hay que accionar al respecto. Así que... Esto ha sido todo. Gracias a Edición Especial también que nos permitió quedarnos estos minutos de más para terminar el programa como corresponde. Desde nuestro lugar, muchas gracias. La semana pasada estaba bastante nerviosa. Creo que agradecí a todos, pero hoy voy a agradecer a Esmeralda que vino a ayudarnos en producción. Gracias, Esme. A Amar, al Buda, al Pulpo, al Toro, a Bián, que la verdad la rompe toda. Es una genia. Está metiéndole muchas pilas a las redes sociales. Síganos, Enduquesas, el programa. Síganos para ver todo su trabajo y todo el nuestro. El programa se sube a YouTube. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Aquí estaremos el miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a hacer el doble pase. Vamos a traer un pase muy lindo para más de lo mismo. Vamos a traer un pase muy zarpado para Edición Especial. Nos fletaron un poquito de Edición Especial, pero bueno, lo vamos a intentar. ¡Oh! Hubo fleto, hubo fletifleti. Listo, se pica, viejo. Quédense que tienen, yo sé lo que tienen y está increíble. ¡Chau!